Son las 5 ya, pa' te preparar, no te vas a alcanzar, o el café da igual, te vas a quedar. Pero, para decir, arrancamos las 3. No, bueno, no voy a decir el peor horario, pero siento que no era nuestro horario. Muchas veces yo dije, quiero cambiarlo de 5 a 7 y todos me sacaron cagando. Martu también lo proponía bastante. Ah, sí, me lo proponía. Bueno, caso de que seguíamos a los hombres, no, que es un grupo machista. Entre machistas. Pero es un horario, yo siento que las 3 de la tarde es un horario raro. Es como el medio del día, no sabés qué hacer. Es una pausa. Sí. ¿Hay algo ahí? Sí. Podemos, capaz, empezar al 11 54 74 0 6 6 8, preguntándole a la gente qué hace a esta hora. Y también empecemos saludando a Ima Beatriz. Hola, Maribu Queens. ¿Cómo estás? Hola. Quinta, si ya miércoles por medio. ¿Cómo ande, Ima? ¿Cómo estás, colega? La verdad que feliz de estar en el mejor miércoles del mes. ¡Aza! Che, ¿puedo llamar la onda que tiene este tipo? Siempre, boludo. Ima, yo no te tenía tan darks. Pero ahora me estás re darks. A ver, muestro mi look tipo entero. Vaya, dale. Desfila, desfila. Por favor, música de desfilación, por favor. De desfilación. De desfilación. No, perdón. De desfilación definitiva. De desfilación. De desfilación definitiva, boluda. Ay, ok. Pará, esperá, esperá. A ver. A ver. A usa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabés que era la canción indicada? Sí, amor. Sí. ¡Ay, por favor! Sí, amor. Dale, sacate un poquito el gusto, Ima. ¡A la miércoles! ¡Hacemos un strip! ¡Woo! Por Dios. ¡Qué bien! Por favor. Está muy lindo. Lo somos. Es que me inspiran a darlo todo para venir. O sea, no voy a venir chiruso, chicos. Perdón que les diga. Yo voy a venir diosa. Ya que viene Ima tenemos que elevar nuestros outfits, creo nosotros. Bueno, el próximo miércoles tenemos que venir a su nivel. Cuando venga a Ima hay que venir a su nivel, chicos, porque yo creo que una remera blanca con un jean y después lo ve a Ima montada. Sí, bueno. Estamos coordinados. Blanco, blanco, gris, gris. Sí. Ima es como nuestro... Ay, qué peligro. ¿Qué voy a escuchar? Ima es como nuestro... Puto. Es nuestro puta preferido. Sí, para afuera. Sí. Bueno, para en ese programa es... Ima es nuestro puto de bolsillo. Sí, es un programa de putos. Yo soy su único inigualable. ¿Qué les voy a decir? No, la verdad... No hay un parámetro, perdón. Ima, cuando venís vos, el programa tiene otra mística, otra vibra, otra energía y para mí eso es bárbaro. Me copa. Es porque él es fan del pop y lo transmite. Siento que si ahora le digo un halago a Ima va a pensar que me lo quiero coger. Papi, eso ya lo piensas. ¡No! Igual le quiero decir a la gente de este horario, no me conoce. Así que bueno, un gusto para ustedes. Bueno. ¡Ay, te amo! Estamos de 3 a 5, horario de Patria y Familia. Sí, puto. Viene lindo el luzurrando, ¿vieron algo? Vi un poco de Patria y Familia a la mañana. Vi un poco del velorio de Nadie dice Nada. Esa. Sí, porque salimos en el velorio. Yo también arranqué tempranito, 8 y media, 9 y vi un poquito de Nada que no sepamos. Y me gusta, es como... Es rara la vibe de todos ir cambiando. Pero me divierte. Igual a nosotros no nos cambia tanto, no es que nos mandaron a la noche o a la mañana. No, amiga, pero ¿sabés lo que va a hacer salir del estudio de día? Nosotros salimos y ya es de noche. ¿Qué si a Cines tocaba a las 8 de la mañana, por ejemplo? Yo no venía. Yo otra vez al certificado médico de que tengo ansiedad. Manu ya viene. Yo ya vengo con la cubana. Claro, no tuviera cambiado. Aparte, vos estás al lado, yo sí me tengo que venir de Tigre, chicos, para estar acá a las 8, me tengo que andar 5 de media de la mañana. Conver todo el tráfico. Bueno, pero miren, recién en el pase termina y el trinche dijo que se sentía más lúcido ponerle haciendo programa de 1 a 3. Como que a la mañana la cabeza siente que todavía le está empezando a funcionar. Es que ya te digo que para mí hacer los programas en distintos horarios genera otra vibra, otra energía. Sí, hacer un programa a la noche supongo que ya es más cansado. A mí me gustó mucho cuando hicimos todo febrero a la mañana. Cuando hacíamos a las 11, a mí me incapaz que me costaba un toque arrancar. Ya sabemos, Domita, que a vos la mañana... No es lo que más me gusta. Como que te cueste. Igual hoy salió el sol. Por fin, ya vamos. Sí, chicos, yo hoy estuve aproximadamente 5 minutos en el halcón recibiendo luz de sol. Qué bueno. Estaba feliz. ¿Se acuerdan que les conté que mi encargado era medio turbión? Sí. Hoy entro a mi casa. No, no. ¿Qué? Hoy estuve con él en mi casa para solas. ¿A solas? Yo tuve mi primer problema de mudanza, chicos. ¿Qué pasó? Supuestamente me habían arreglado como una pared que se humedecía y con la lluvia del fin de semana se volvió a humedecer. Entonces tengo una filtración, se ve. Ay, no se parece que la filtración es re... No, esos problemas son muy grandes, amiga. Ay, boluda, pobrecita. Problema de chica blanca rica. Sí. Ay, qué bueno que tengo este problema. Bueno. No, chiste igual. Tuve que llamarlo. Te entiendo. Es una paja. Tuve que hablarle a él y vino y se ofreció, me dijo, si algún día que... Necesitas que te cuene un cuadro. Necesitas que te cuene un cuadro, yo vengo. Yo digo, no, gracias, gracias, está bien. Pero pará, y vos dejaste la serie. Si algún día tiene frío, te ayudo. ¿Viste la serie? Sí, la vi. Yo después de esa serie, creo que... Si se me rompieron tres cosas, no llame a nadie por las dos. No, igual pará, porque tengo miedo que lo estoy viendo. Me caes bien. No me mates, no me mates, por favor. Me caes bien. Espacio para nombre. Te ofreciste algo para tomar, agua, un cafecito. No, menos tiempo mejor. Menos tiempo mejor, totalmente. Si querés tomarte algo, tomate el palo, please. Sí, sí. Que era rápido. No, pará, te dirás que lo está viendo en serio. Pero sabe que trabajás acá. Y sabe que pienso que es re turbio. Bueno, mejor así no se lo tenés que decir en la cara. Igual, pará, yo pienso esto porque la gente me habló así de vos. Yo tengo una teoría de que hay nombre de portero. Hay nombre de portero. ¿Puedo saber cuál es el nombre de tu portero en el secreto? Ah, no, podés decir el nombre. No, tirá un nombre y yo te digo. Yo, Sergio. Para mí hay nombre. Yo tengo Sergio. Sergio es nombre de portero, para mí. Si no, el portero es remisero, chicos, perdón. El mío es bastante joven, entonces capaz no pego. A ver, no imagino un portero que llame Lucas. No sé por qué. No. ¿Cómo que no? Lucas, no. ¿Cómo se llama? Mariano. No quiero decir el nombre. ¿Le querés decir algo a Mariano? No, Mariano es el nombre del portero. Mario, Jorge, Luis. ¿Por qué se llaman todos igual? Aldo. Aldo sería un porterazo. Para el de la portería se llama Luis, sí. ¿Luis? Para el otro Flavio, sí. Me gusta Luis. ¿Ese es Luis? No, no, Luis, tamamos. Luis, genio de vida. ¿Cómo se llama Marilú? Marilú. ¿A tenés portera? Portera. Marilú. Marilú. Sí, porque es renombre, ¿no? Es renombre. Marilú es como el segundo nombre de Mary Poppins. Como que es re buenita. Me da como brujita buena. Marilú me da el nombre de Queen. ¿No te da el Queen? Marilú. Yo le pondría un gato a Marilú. Ahí va. Podés agarrar uno de tus clothes y me ponen de a poco. Marilú. Marilú es la típica que sabe todo. Todo lo que pasa en la cuadra, todo lo que pasa en el edificio. El otro día estaban pasando unas cosas cerca de mi casa y le digo, Marilú, ¿qué está pasando acá que hay mucho movimiento? ¿Vos sabés algo? Y me tiró toda la data. ¿Vos sabés? Todas había. ¿Y el nombre del turbio? No, no lo voy a decir. Está bien. No lo expongamos. Preservemos la segunda. Somos más de 38.000 en YouTube y más de 2.000 en Twitch. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Recién termina también antes que nadie. Y hay alguien que ya está poniendo, los puedo ver al fin en el trabajo. Ay, ay, ay. Hay gente que todavía no salió. Capaz ya a las 5 y media, 6 arrancan a salir. Mucha gente, pero nada, si estás en el trabajo y salís a las 5 o 6, te ponés en el auto. Mucha gente los agarra en el bondi. En el bondi, en el bondi, me gusta ponerme música. ¿Sabés qué? Yo siento que en todos los momentos, si escuchás música, podés escuchar un podcast. También. Es como universal. Podés ser más por gustos. Para mí es, capaz un día tenés ganas de música y el otro día tenés ganas de podcast. Para mí hay mucha gente que nos mira siempre y que está en el cole. Bueno, después de mucho los puedo ver. Así que, como dijimos antes, 1154-740668. ¿Qué haces ya hasta ahora? Decimos que de 3 a 5 es medio una hora en pausa. Como ya a las 5 decís, che, es hora de merienda. Me parece raro que cuando vas al gimnasio a las 3 de la tarde, y hay gente, ¿viste? Hay gente. ¿Qué hacen de su vida? Para mí... ¿Por qué están en el gimnasio? Por la misma razón que vos, amiga. Yo estoy trabajando. O sea, vos también estás yendo a las 3 de la tarde. O sea, ¿entendés? Sí, pero yo soy influencer. ¿Él qué hace? ¿Quieres saber? Bueno. Bueno, yo me aprecio que lo mismo. Pero bueno, ahí está. Amamos, amamos. Ahí está. ¿De qué trabaja? Quiero saber. Yo desconfío mucho de la gente que está en el gym a las 12 del mediodía. Yo una vez tenía un par de materias en la facultad a la tarde. Entonces aprovechaba y iba al gimnasio. Dice esa gente, amigo. Y pero, gente adulta, 50 años. Yo tengo amigas que cruzan a la mañana que salen 11 y media. Capaz salís 11 y media de la facultad y vas directo ahí. Sí, sí, sí. Ahí te entiendo. Pero un adulto que le ves cara de... Claramente. ...que trabaja. Yo voy al gym a eso de las 10 y media, 11. Sí. Y está bastante vacío. Y ayer me pasó que veo a tres chicos que me vienen a saludar con remera del colegio. Ustedes se ratearon. Ustedes se ratearon. No le digo, ¿eh? ¿Qué onda? Que me juntaron y vinieron al gym, ¿no? Y me dice, no, rendimos y nos dejan irnos. Nunca la había escuchado, esa. Ah, esa es mi... Es en mis tiempos no pasaba. 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 Quiero rendernos un último año nomás. Renderon una prueba y los dejan irse. Raro. Raro. Se cagaron los teatros. Igual, pará, 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 pará. Firmemos acá. Te rendís una prueba, te dejan irte y te vas a ir. Y te vas a ir. No, Pati. Quédate un poco, papi. Pero juntáte con los pies a andar en la plaza tocando uno más. Tomate una cerveza. Pero es un martes. Cuando vas al colegio no vas al gimnasio. Sí, te preparás para el último año. Ya los bicicletas se conecta. No. Creo que es cuando más te importa cómo te ves. Yo en el colegio, el último año por lo menos, y quinto y sexto le metí siempre al gim para llegar. Fiestas agresadas, viajes agresados. Tiene que estar más relajada. Yo me vuelvo a lo pecho que hace la gente. A veces estoy viniendo para acá, no sé, a las 3 y media, 4, y veo la Panamericana frenada. ¿Qué hace tanta gente en la Panamericana a las 3 de la tarde? ¿Entendés? Claro. ¿Por qué ni ganas de que no estás laburando? ¿Por qué hay tránsito en todos lados a toda hora? No, porque para mí, perdón, pero da la tecla con lo que decía Martu. Yo soy influencer. Con la tecnología cambió todo. Hay mucha gente que labura desde la casa, sale antes del laburo. Loan está yendo a esta hora. No, pero para mí. Pero está saliendo del trabajo. ¿Vos estás yendo a laburar? Bueno, y esa gente capaz está yendo a laburar. Sí, a las 3 de la tarde es raro. ¿Cómo? ¿Pero si nosotros qué estamos haciendo, Domi? Pero porque nosotros somos influencers. No, no. Mate, Domi tiene la mitad de la mitad argentina. Ella sabe. Ella es un censo mental, amigo. ¿Pero qué pasa? ¿Saben qué es para tratar de laburar dos para una? Yo tengo una obsesión con los censos, boludo. Me parece fantástico. Alguien cite eso y haga un tuit. Por favor, boludo. Pero, amigo, tengo una obsesión porque me parece fantástico censar a la gente y tener la estadística de absolutamente todo el país. Es tipo, ¿cuánta gente tiene techo de madera? ¿Cuánta gente de chapa? ¿Cuánta gente tiene tantos televisores? ¿Cuánta gente labura? ¿Cuánta gente va al colegio? Es absolutamente fantástico. Mirá como que es como un chismosa level 150. Tipo, Susana, graduada de Susana. Puede ser, puede ser. Hay gente que, claro, acá ponen que trabaja de 7 a 15, capaz. Entran bien temprano, se van a las 15. Claro. Hay gente que labura nocturno, se va al mediodía. O que hace 6 horas y se va a las 14 y ahí se tiene que tomar un auto. Claro. Igual entiendo lo que vos decís, pero el punto del tráfico más jodido es a las 6 de la tarde. Sí, amigos, a mí que me voy hasta zona norte de la tarde. A ver, yo cuando era chiquita, yo no sé si es que no era consciente del tránsito porque no manejaba o qué. Pero hoy en día, boludo, cada lugar que voy, tipo, voy a venir a Córdoba, está trabada. General Paz, está trabada. Quiero ir a Libertador, está trabado. Está todo trabado a todo horario, chico. Sí, es el único problema que ningún país del mundo pudo solucionar. Escuchemos a la gente. Súbte. Buenas, a esta hora es la hora de la siesta. Estoy tratando de no dormir para ver el programa de Entre Nosotros. No banco la siesta, loco. No banco la siesta. Yo ahora, a ver, los martes si lo juegues. Yo no me sale, no puedo. Para, los martes si lo juegues que yo me estoy levantando muy temprano, una siestita de 45 me cambia el día. ¿45? Es que es el tiempo perfecto. Si la siesta no va a ser de 3 horas, no duermas. No puedo ser productiva después de una siesta, te juro. Quedo más cansado. No lo sé, ya está, relajate. Dormíte una siesta y listo, olvídate. No, no banco. Ayer me quedé dormida. Es que me pelotude por mi influencer. Me dice que no lo jugué. Ayer me quedé dormida a la tarde y me levanté para cenar. Claro, he dormido 2-3 horas. Yo banco mucho levantarse temprano, tipo ser productivo todo el día y llegar a la noche bien matado. Ayer fui productivo todo el día, hice muchas cosas. Siento que si metí a una siesta, capaz tenía 45 minutos. Igual mate ayer, a ver, tu día de ayer no es como todos tus días, amigo. Tu día de ayer, claro. ¿Qué hiciste tu día de ayer? Hacés como muchas cosas. Ah, lo vi en tus historias. Y dice una to-do list. Fue la primera vez que hago una to-do list que la publiqué en Instagram. Sí, la cantellana, es el castellano, ¿eh? Cosas que hacer, la puta pelota. Naciste en Vicente López, blanco. Una to-do list que me dio bolas semantecadas. Una lista de qué hacer en el día, no la había hecho nunca. La verdad que me pareció piola y haberla subido a Instagram y que la gente me acompañe hizo que me motive a cumplirla. Claro. Yo te seguí en esa, ¿eh? Te seguí, te seguí. Ay, pobre, ¿qué fue lo que no pudiste hacer cortarte? Yo la sufrí por vos. Porque encima, mirame cómo estoy yo, yo estoy en la misma que vos. Yo, boludo, todas las pandillas. Mío de ratas queen. En cualquier momento te tapas los ojos, boludo. Yo iba poniendo las cositas que tenía que hacer, pero en el medio tenía también que cocinarme, almorzar. Hubo imprevistos. Pero poné... Ay, ¿me trajiste lo que me tenías que traer? ¿Te trajiste lo que tenías que traer? El imprevisto que tenías que ir a buscar. Lo tengo, lo tengo en el auto. Vos que decís que no bancás la siesta, odiamos, pero te pregunto, ¿a qué hora te dormís? Y yo me estoy durmiendo eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana y me despierto a las 8 y media, 9. Ay, chicos, no. Duermo entre 7 horitas y 8 horitas. Está bien, está bien. Mi cuerpo antes de 10 horas no se puede despertar. Es una locura. O sea, 10 al sueño mínimo. Yo creo que eso lo que te pasa es porque es un ciclo sin fin. Es como un... No, es porque estoy mal de la cabeza. También, pero digo, ponele. Está muy acostumbrada. ¿No te pasa que dormís más y te levantás y ya tenés más sueño? No, ayer me pasó ponele que dormí 10 horas, dormí de 2 de la mañana a 12 del mediodía. Y durante el día no tuve sueño, pero llegó un momento en el que ya eran como las 6 de la tarde que me agarró un sueño y ahí me dormí las 3 horas de 7. Entonces sí te agarró sueño durante todo el día. Y después sacó dormí 10. Pero porque mucho no estaba haciendo y me volví a dormir a las 2 anoche. Pero hoy me puse la alarma a las 12, 11 y media me puse la alarma. A ver, pará, analicemos esto que acaba de decir Domi. Sí, Domi está desayunando con nosotros. Domi se levantó a las 12 del mediodía. Sí. O sea, en 6 horas, su día dura 6 horas. O sea, el día de Domi dura 6 horas. Sí, no quiero que dure más. ¿Estoy así? No, a mí no, está bien. A mí, yo en 6 horas me tiene un pedo y ya está. No, pará, pará. Esto tiene un traspón. Y este programa dura 2 horas. O sea, le quedan 4 horas. Es terrible. Es increíble. Para la vida, ahora que viene, para la vida que vuelve. Que una se la pasa maquillándose, estoy seguro. Y duerme 7 horas. No, no, no. No, que le voy a contar lo que pasa. Yo ponía que duermo 12 horas, por lo general. Este es fantástico. 12 horas, sin alarma, 12 horas. Claro, porque por eso dice que después andan las corridas. Porque claro, tienes 3 horas para hacer todo. Hacete unas estadísticas de tu vida, amor. Ay, chicos, pará. Sensate la vida, faena, la puta madre. No, pero tiene una explicación, chicos. Porque yo me subí y dije, no puede ser que mi cuerpo aneste tantas horas de sueño. No puede ser que si no duermo 12 horas, después estoy todo el día cansada. No puede ser. Y la gente me dijo, Domi, la medicación da sueño. Así que yo ahora me voy a excusar con la medicación, ¿ok? Bueno, muy bien. No me pueden decir nada. Tiro la carta que no pueden decir nada. Sí, acá no se les dice nada. Tiro la carta de no. Siempre la carta de recetada por un especialista. Tira eso y yo me quedo así. Siempre voy a tirar la carta de que claramente recetada por un especialista, ¿no es cierto? Yo creo que Domi necesita una to-do list. Necesitas una to-do list. To-do list, tengo 3 horas en el día para hacer to-do list, boludo. Empezá por una cortita, ¿qué sé yo? Como dice Momi, Momi le dice nonina. La nonina no la negocio. Momi debe estar en la nonina ahora. Momi puede estar en la nonina, la envidio mucho. A ver a la gente en qué anda hasta ahora, a ver. Qué calor. Hola, Luquitos, ¿cómo andan? Yo estoy trabajando hoy desde casa, por suerte. Qué bueno. Pero literalmente yo arranco trabajando con Luzu y termino trabajando con Luzu, o sea, prendida todo lo que dure, desde que Luzu prende hasta que apaga, acá estamos. Ah, esta es la fieles, fieles. ¿De qué vive? ¿Eh? ¿De qué vive? Luzu, dijo mientras trabaja, Mariano. No le pregunto eso a los oyentes, Mariano, por favor. Vas a ofender. Vamos con otro. ¿Qué haces acá, Mariano? Buenas, buenas. Buenas, buenas. No, yo me puse a verlos porque recién llego la facu, re cansada, y dije, bueno, voy a descontracturar escuchándolos, haciéndome unos mates y descansando un poquito antes de ponerme a estudiar. Bueno, bien. Hay mucha gente que capaz va a la facultad a la mañana y aprovecha toda la tarde para seguir estudiando. Yo la que no bancaba era estudiar a la noche. A la noche no me podía concentrar. No, no me concentro. No, estudiar a la noche era como una tortura medieval que decís abrir el libro de ciencias sociales página 40. A ver. Leer te hagas sueños, se te cierra los ojos. Yo seré medio masoquista, pero yo estudiaba a la noche de una manera. Una semana antes. Una semana antes del examen, sí, pero... Pero para mí era imposible estudiar a la tarde. O sea, yo estoy así, ¿no? En mi casa. Una semana antes. Tomándome un mata. Una semanita antes, cuando le tenés que meter más intensivo, le metés también a la noche. No existía estudiar una semanita antes. No existía. ¿Cómo que en la facultad sí? Era a la facultad. Me decís, vos no fuiste a la facultad. ¡Ah! Mateo, no terminaste el colegio, boludo. No terminaste el colegio. Y bueno, soy inclusivo, muchachos. Muy bien, muy bien. No, yo no podía ir a estudiar a la tarde. O sea, yo me sentaba a estudiar y había sol. No, no podía. Yo como que sentía que tenía que hacer otra cosa que estudiar. Yo jamás en la vida pude, ni de día, ni de noche, ni de madrugada. Nunca estudié. Ah, bueno, bárbaro. Bárbaro. Bárbaro de esta generación, ¿eh? Yo en la etapa que estudié, yo en la etapa que estudié en el colegio, yo ahora realmente con la cabeza que tengo, yo entiendo lo importante que es estudiar. Pero yo en ese momento, yo lo veía como... Lo peor que me podías hacer a mí era sentarme a hacer... Para mí... Leer un libro. Nunca leí un libro de literatura. Nunca leí. Y hoy en día leo un montón. Pero ese momento para mí era... Eso pasa a mí. Igual, eso a mí también me repasó. Tipo que... Yo me acuerdo una vez que una profesora nos dijo... Así, era una profesora de la secundaria, que nosotros la teníamos en la secundaria, pero ella era de la facultad. Entonces, como que manejaba otras... Otro level. Otro level. Otras tolerancias. Y nos dijo un día... Ustedes tienen que leer para la semana que viene Cortázar. No, perdón. Rayuela de Cortázar. ¿Para la semana que viene? Para la semana que viene. Para la semana que viene. Pará, papu, ¿qué pareció iba? Está bien, pará. Todos salieron a decirle que no y de mi curso le hicieron. Y bueno, yo me incluyo tanto bullying a la profe que no, que era un montón de... Que nunca lo terminó pidiendo que lo leamos, perdón. Le llamó. Buenísimo, ¿cómo está el vocabulario hoy? Es el horario. Que nunca lo tuvimos que leer en el año. Yo, claro, agarré tres páginas y dije... ¡Ay! ¡No! Después lo agarré de grande. Para mí es el tema de arrancar. Y es un libro maravilloso, es verdad. Obvio. Para mí es el tema de arrancar. Yo en el momento disfrutaba estudiar. No, amiga, para mí en el colegio, los libros que te van para leer en el colegio, como te sentís tan obligado y lo ves como una tarea y lo ves como algo que es una obligación, es una tarea más, no lo querés hacer, boludo. Pero ponele... Yo que te quería preguntar, tipo, ¿cómo es disfrutar estudiar? ¿Cómo es que alguien puede disfrutar en ese momento mental? Hay mucha gente que disfruta estudiar, amigo. A mí me encantaba. Me costaba mucho el tema de sentarme a estudiar. Pero yo en el momento entraba en unas que empezaba a leer, empezaba a hacer, no sé, problemas de matemática y me encantaba. Hay una satisfacción de decir, esto yo lo tengo que hacer porque estoy en la escuela, porque estoy en la facultad. Y saber que tenés un examen en dos semanas y sentir que estás, tipo, avanzando con los temas del examen y que lo vas a probar, eso a mí me daba satisfacción. Obvio. ¿Alguna vez usaron el estudio como un escape, por ejemplo? No, mi escape era dormir. Lo sigue siendo. No, no, yo usaba otras cosas para escapar del estudio. Hay mucha gente, yo tenía que conocer a una persona que le gusta mucho sacar el mejor promedio, ponele. Tipo, es su pasión, ¿me entiendes? Sí, es que hay mucha gente que le pasa eso. Hay gente que se angustiada con un 8 o con un 9 en mi curso. Vamos a estudiar, pero ahora de grande, siempre lista. Claro, claro. Angustiarte por sacar de un 8 está mal. Y bueno, pero mira, capaz hay gente que capaz en su casa a sus papás le exigen un montón, que tiene que estar siempre el 10, el adolescente. No, y a veces que también, eso se le pone, yo tenía un montón de amigos que tenían padres que, va, por lo menos lo que yo pude ver, jamás le exigieron un 10. Pero esa, existe la personalidad de la persona joven, del pibe que va a la secundaria, y que se impone demasiado, tipo, nota, 10, tipo... Es que cada uno para mí en esa época de desarrollo encuentra la manera de resaltar o de llamar atención. Muchas personas pueden ser queriendo sacar este 10, tipo, mirá mamá, me saqué el 10. Y quizá... Dame atención. Claro, dame atención porque me hice las cosas bien. Yo era al revés, yo lo trabajé mucho en terapia, ¿no? Como toda mi vida, inconscientemente me iba mal buscando llamar la atención. Como que si me saco un 10 en todo, ¿en qué llamo la atención? En nada, buenísimo, es casazo, es la oveja blanca. A mí me iba tan mal que todo el día los tenía mis papás atrás con profesores particulares, con ellos llevándome a la psicopedagoga, con ellos ayudándome a la matemática. Entonces, como que... Era una pendeja de mierda. Claro. Básicamente. A ver, ¿qué más hace la gente hasta ahora? Hola, chicos. Yo me estoy preparando un mate porque Manu en la intro dice que me preparo un mate y como no tengo nada que hacer, no me estoy preparando un mate. Ah, bueno. Hermoso. Tranquila. ¿Existe no tener nada que hacer hasta ahora? Sí, obvio. Ahí está, está bien. A mí me encantaría. Pasa que capaz si terminaste, solo trabajás. Trabajaste de 7 de la mañana, 3 de la tarde y terminaste, te lo tomás para, no sé, leer algo, ir a la plaza, caminar, salir a entrenar. Caso hipotético, ustedes ahora, mañana... O sea, no, ahora tipo, 5 minutos tienen un tiempo libre, no tienen tiempo para pensar. Ahora ponele que se corta la luz y tienen que ir a hacer algo. Sí. No se pueden ir con... No podemos ir a hacer algo todos. Como que tienen que hacer algo ustedes... Me voy a tomar un café y a fumarme un pucho tranqui en la terraza. Tranca. Lindo, me gustó. Buen plan. ¿Vos? Sí, iría a berenar o me edito un video para YouTube que lo tengo ahí que no lo toque todavía. Bueno, me voy a entrenar, me voy a entrenar. Dos horitas al gym. ¿No fuiste hoy? Pero digo, si arranco temprano y me libero a las 3, me voy a entrenar. Ok. Yo creo que a las 3 de la tarde... Yo me iría, creo que a pasear por Cabildo. Ay, me robaste la idea, porro. Ver los locales, ver los locales me parece... ¿Vivis? Sí. Vale. Yo haría algo parecido, pero... Ayer. Pero no igual, tipo, me pondrías auriculares y voy a caminar, pero ponía una plaza. Una cosa, tipo, cabildo, teniendo que esquivar a la gente. No, no, me lo mato. Caminar por Cabildo es matador. Te banco la de salir a caminar, porque bueno. Es un buen cabildo, no. Hay gente todo el tiempo, eh. Hay que tirar una data que yendo a ver locales por las calles, encontrás, ponés, si necesitas algo, sabés dónde ir a buscarlo. Sí, obvio. ¿Me entendés? Y si, por ejemplo, eso me parece equilave. Pero bueno, para eso está Google Maps. Sí, también. Buscás pasar y sabés que tenés una media cuadra de tu casa. Total, amiga, total. Pero bueno. Pero es lo mismo, chicos, para acá. Fue un tiempo libre repentino. Déjame hacerlo. ¿Quiere hacer algo distinto? Claro, vamos. Es el típico, tipo, ¿para qué estudiamos matemáticas y calculadoras? Pará, igual, hablando, Manu estaría caminando por Cabildo, dice, viendo locales. ¿Por qué no baja alguno de ustedes, Martu, si te animás, y le vas a preguntar a la gente sobre Cabildo, qué está haciendo a las tres de la tarde? Y yo estoy lleno de esta hora. Listo, listo. O sea, Manu estaría buscando locales. Y Manu estaría con los auriculares. Manu estaría buscando tarugos en una ferretería. Estaría buscando la ferretería porque él no la busca en Google Maps. ¿Qué está haciendo la gente ahora acá abajo? Baja, Martu, Notera. A ver qué está haciendo la gente a las tres de la tarde en Avenida Cabildo. Chicos, voy a pedir perdón si pronuncio mal la S o si ven que se me escapa un garzo. Ayer me pusieron los alineadores y me está re doliendo. Así que capaz los escupo. Qué tema, che. Ay, qué sexy. Qué tema, che. Y también tengo una guríola de chivo acá. Hoy chive. Hoy fue, hoy chive. Hace bastante que no chivo. Y hace un calor. Igual hizo calor toda la semana porque es verdad que llovió. No, amigo, hizo frío. Bueno, por lo menos hubo un día que llovió con calor y eso... Es peor. Eso es la humedad. Había 95% humedad. Viste que es re raro que con musculosa chivas más que sin musculosa, ¿viste? No, te voy a contar el flag que lo acabo de procesar hace un ratito. Está semi en cuero, boludo. En musculosa no es que chivas más que con remera, sino que vos sentís más tu olor a chivo porque tenés la guríola más cerca de la nariz. Yo siento que goteo más, ¿me entendés? Sí, porque esa remera chupa la gota. Claro. Y si no, sí. Y vos con la musculosa te... ¿Cómo se me tiene la guríola? Sí, tenés. Tenés, tenés. Esa es la guríola. Es una caca. ¿Cómo me va a decir a guríola? Yo tengo alta, boludo. Yo estoy ahogada, mirá. Hay guríola. Y eso que tengo corpiño porque si no se me va a hacer también a jugar la teta. O sea, el tema es que a Mateo, como no tiene eso, le chorrea directo por la piel. No me está chorreando, pero siento un poquito de dolor. Bueno, no sé de chivar tanto, ¿no? Sí, entré al pase y dije, no me levanten los brazos, por favor. Hay olor, hay olor. ¿Tenés olor a chivo? No, me puse bastante desodorante, pero no sé por qué estoy sintiendo un poquito de olor a chivo. Yo no soy, yo me puse... No, no, soy yo, soy yo, soy yo. No, quizás mental, quizás mental, quizás dijiste la palabra chivo. ¿Te puedo oler? Ólame. Ay, chicos, pero qué sexy. Esto es una fantasía mía, por favor. No, no tiene olor a chivo. ¿No hay olor a chivo? No, pero... ¿Para qué? No, hay un poquitito de desodorante. Se nota que chivo, pero es olor a desodorante. Por ahí no se siente de cerca. ¿Me querés oler vos, Mariano? No, si pasás la mano y te la doblés. No, eso te agradezco ya. Ah, perdón, pero yo lo reago, yo lo reago. Ahí es el de... Pasale la mano por la axila. No, yo con mi propio chivo sí, pero con el de otro... Marian, 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 Marian. Uy, Mariano me va a pasar la mano por la axila, me voy a loco. No, pará, che, grabá que te paqué con esto hablando así. Excelente ambiente laboral. Pará, pará, Mariano. Esto es como cuando te rascas los huevos y te lees, viste Chicos, les presento dos hombres, una axila Necesito música sexy Y esto arranca de allá Primero voy a hacer la prueba a la distancia Está tranqui Hay desodorante Sí, desodorante me puse Dos hombres, una axila No, pará que me está tocando desde abajo, boludo Pará, boludo Si va a tocar bien, que toque clitoris, vulva, todo Está fría Dale, Mariano, dale A ver, a ver Es un exageretico A ver, puntaje, puntaje Está tranqui Manu, el agua Es un 9 Es el celular de Manu Tranquila, micha No pasa nada Se cayó un beso Yo la tiro igual, la de olerme ¿Querés que te vuelva vos también, no? Ya en el momento En el primero La sentís ese Sabaranda Si es un amigo Amigo post, ¿se lo decís? Sí Si es mi hermano Yo le ofrezco chicle Si es mi grupo de 7 O sea, no 7 que son un grupo Si son mis 7 que yo sé que son Le digo, bro, parece que te comiste un muerto No Así le digo, bro Caigo mañana con un rafo de aliento ¿Qué me decís? Le digo, amiga, aclarate un tic-tac que me estás por matar ¿Sí? Manten que tenemos a Marto abajo No, vos sos más sensible, más tierna Tendría otro tracto Te diría, amiga, ¿querés un chicle? Tenemos a Marto notera abajo Que le va a estar preguntando a toda la gente sobre Avenida Cabildo ¿Qué está haciendo a las 3 de la tarde? Vamos a hacer unas preguntas Ahí va Por Avenida Cabildo Vamos a ver qué está haciendo la gente que está acá en la casa a las 3 de la tarde Dale, vos sé consciente de que no te empiecen los autos Dale Vamos a buscar gente Tengo Ah Tengo unas chicas Les voy a preguntar ya que estamos A ver Ah, no se me escapan Chicas Chicas Estamos en vivo ¿Cómo están? Quiero saber, son las 3 de la tarde ¿Qué hacen? ¿Qué hacen que están acá en Cabildo y no están, no sé, haciendo otras cosas? Yo estoy por ir a comprar algo para las lentes Y tengo clase de inglés Ya, porque ya para Bueno, clase de inglés ¿Me podés tirar una buena frase en inglés? No No Está para atrás Hello, nada más Hasta para atrás, chico Bueno, hay que estudiar No, para qué nivel de inglés sos No, es bajo No, es nivel bajo, chico No lo vamos a pedir mucho Es inglés ¿Y vos? Long live to Louis Tomlinson ¡Eh! ¡Eh! Se dieron una Vida larga a Louis ¿Lo fuiste a ver? Lo vas a ver Sí, tío, obviamente Si te estuviera mirando a Louis Tomlinson ¿Qué le dirías? Si te estuviera mirando a él acá ¿Qué le dirías? En inglés, no, me estás matando Y bueno, español Español I love you Te amo, Louis Vos estás o mi vida ¿Qué le dirías por conocerlo? Es que ya lo conocí ¿No lo conociste? Ay, ella chapó con Louis Tomlinson Sí, ella y aquí como de mitad grit Claro Ah, ella debajo Una para su uso Para verlo Olvidante Bueno, chicas Muchas gracias ¿Quieren decir algo más? ¿Tienes una foto? Sí, pará Pará ¡Ella es famosa! ¡Yaza! ¡Cream! Pará, van a ir acá Porque acá hay fotos Genial Ahí va, ahí va Ahí está Después es que les sortean Bueno, sigamos Vamos a preguntarle Che, muy bien Marta Rotera, ¿eh? Sí, la toda Sí, sí Hay una señora Muy fashion ella Hola De todas las edades, Marta ¿Puedes hacer una pregunta? Estamos en vivo ¿Me parecís una fashion icon? No sabe lo que es ¿Cómo está usted? ¿What? No, te puedo preguntar Señora, no se me escape No se me escape Escapó, escapó, escapó Ahí Es una ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? El que tiene bolsa ¿El que tiene bolsa? Unos pantalones de lopardo ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué compró? ¿Qué fue a comprar hasta ahora, Mara? ¿Cómo está? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tiene en la bolsa? Remedios Remedios Un embol ¿La comprado? ¿Qué la gastaba, diripiéndome ahora? ¿En qué la gastaba antes? ¿Qué? Taliendo, qué sé yo Un poco alcohol No se puede No, no ¿A dónde salía? No, por todos lados Pero ahora Remedios ¿Está jubilado? ¿Usted es de joven? ¿Era rebelde? Un poquito, pero no No crezcan más ¿No crezcamos más? ¿Nos da un consejo a la juventud? Quédense ahí ¿Quedamos acá? No podemos ¿Usted puede ser joven siendo grande? ¿Puede ser? ¿Puede ser joven siendo grande? Sí, también Pero no Después el cuerpo Se cobra Bueno, señor Sos un grande Éxitos ¿Qué hace acá A las 3 de la tarde Caminando por la calle? Vine a comprar los remedios ¿Y de qué trabaja usted? Sí, tengo una distribución Viajo Perfecto ¿Es feliz? Sí, dentro de todo sí Tendría que mostrar un poquito el reloj para atrás Ahí va Me alegro, señor Que tengas un buen día No perdamos tiempo Nos dice el señor Me cayó muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir A ver el Buenas ¿Cómo estás? Estamos en vivo ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué haces ahora a las 3 de la tarde en la calle? Y estoy diciendo buscar a mi nena al cole Ah, que sale ahora ¿Cuántos años es la nena? No, el nene Sin 4 años ¿Le puedo hacer una pregunta un poco atrevida? ¿Le vas a hacer un papi que va a buscar al hijo a la escuela? Lo dejamos por atrás Levanta, levanta, levanta Martín ha sido una atrevida Che, me encantó, eh Vos a preguntarle a los chicos Buenas ¿Cómo están? Chicas, estoy en vivo ¿Les puedo hacer unas preguntas? No, quiero saber ¿Qué hacen? Venga, chicos, venga Que se anime ¿Qué hacen ahora a las 3 de la tarde en la calle? Ah, no, voy a la facu ¿Vas a la facu? ¿Qué estudias? Podología ¿Podología? ¿Cómo no te recibes? ¿Qué podología? No, ya me recibí Estoy en la licenciatura Ah, está en la licenciatura Chicos, es una crack ella Muy bien, sí Se va para la facu ¿Y antes de dónde venías? De la casa de mi mamá Perfecto ¿Trabaja? Yo no juego Ella hoy no trabaja ¿De qué trabaja? Podóloga, sí Ah, chicos Ella es podóloga Y estudia podología No entiendo No entiendo nada Pero bueno Es la licenciatura Que es lo superior, digamos Ahí va Bueno Cuando alguno tenga que ver una podóloga Ya saben ¿Tu nombre? Roxana Roxana Una feña, Roxana Gracias Mara, da al gimnasio que está ahí A ver qué onda Es buena, a ver si sale alguien ¿Al gimnasio? ¿Puedo pistear el gimnasio? ¿Esto es legal, chicos? No sabemos A ver, Martu ¿Podés preguntar? Hay una chica Veo, chicos ¿Podés preguntar adentro ¿Cuál es el horario con más pico? Puede venir un profe Es Flor Es Flor esa Es Flor ¿Podés preguntar, Martu, adentro del gym ¿Cuál es el horario con más pico Fuera del que es a las 8 de la noche Cuando salen del laburo? Flor acaba de entrar A ver si podemos Entrar a preguntar unas cositas Bien Dale Dale Ok Ese señor de Vamos a preguntarle ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cómo va? Estamos en vivo ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí Excelente Usted está trabajando, me imagino ¿Qué onda este horario? 3 de la tarde ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? No, por ahora no No ¿Y acá trajiste un pedido recién? Sí, acabo de entregarlo a ellos ¿Qué entregaste? ¿Qué pidieron? De McDonald's Pedido de McDonald's 3 de la tarde, chicos ¿Qué estamos haciendo? Nos vamos a morir Del diabetes Apocalipsis ¿Cómo va? Él acaba de salir del gimnasio Acabas de entrenar Así es ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál es su sensación? No Quiero saber Porque yo voy al gimnasio A las 3 de la tarde Y digo ¿Qué hace esta manga de vagos Que no laburo? Que no hace nada Igual que yo igual Pero ¿Qué hace? Me tiré el día en el trabajo ¿Qué trabajas? Programador ¿De qué? Programador Bien Ah Que tire la ata ¿Usted gana mucha plata? Sí ¿Ganan dólares? Podemos más o menos Te hago una estimación No hablo de Muy bien ¿Por qué no? Porque son muchos Para andar hablando De los ingresos Bueno, pero ¿Para qué Te alcanza? ¿Tenés auto? No, no tengo auto ¿Vivís solo? Vivo solo ¿Cuánto pagás alquiler? Poco ¿Poco? ¿Qué pasa al Instagram? Tengo el contrato viejo Ah, ok Pasá el Instagram para Domi ¿A cómo no entrenás Si no entrenás A las 3 de la tarde Porque trabajas? Al mediodía Al mediodía Bueno, o sea Vos manejás tu propio horario ¿Sos tu propio jefe? No, no, soy mi propio jefe Me tomo el horario de almuerzo ¿Y más o menos ¿Qué haces? Para que entendamos ¿Sos programador Pero qué haces? Aplicaciones de celu Ok, o sea Vos podés hacer Instagram Si queremos No, no puedo hacer Instagram Pero Hago algo, sí ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué aplicación estás haciendo? En un banco trabajo Ah, bien, bien Excelente Bueno, chicos El home banking Manda para el orto, eh El home banking Dice que el home banking Anda como el orto ¿Cómo lo solucionamos? Depende de qué banco Él se encarga de que En el banco en el que trabaja él Ande bien Pará ¿En qué banco trabajaste? ¿Puedes decir? En BBVA BBVA ¡Anda para el orto! Chicos No, no Mentira, mentira Anda muy bien BBVA A mí me andas muy bien, eh Súper bien En Hacienda, loco En Hacienda ¿Qué personaje? Un tropado mal Un tropado mal Mirá, Mar Te perdiste de estudiar Programación Hay gente que labura A las 3 de la tarde En la calle, eh Vamos a ver A ver acá Se viene un personaje Vamos a agarrarlo Mar, estás muy graciosa Bueno, ¿cómo va? A usted A usted Bueno, porque el padre Con la hija No quiero tomarlo Porque es menor Sí, está muy bien Me gustaría también Preguntar en algún negocio ¿Qué onda? La demanda a 3 de la tarde Y ahí hay un bar Y hay un bazar En esta cuadra A ellas Ellas son mías Hola Las localizaste Hola, ¿cómo va? Estoy en vivo ¿Le puedo hacer una pregunta? Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Le puedo hacer una pregunta? Hola ¿Sabes qué hacen? Como que siguen cambiando Tipo, no me ven ¿Le puedo hacer una pregunta? Ole Siento que nos animan Los más grandecitos Me amagan, me amagan Martú ¿Qué pasa con la tercera edad? ¿Qué haces ir a la tarde, Connie? Connie Trabajando En la calle Estás a las 4 Me estoy yendo a la reunión Ah, bueno, la burla Vamos a dar al uso de adelante Vamos, Connie Martú Trabajando al uso de adelante Fuera del uso Martú ¿Qué basta? Vos que el otro día contaste Que no ibas a la carnicería Fijate que ahí hay una pollería justo Opa Estamos en la pollería Así aprendés Vamos a preguntar Que dijiste, Lutria, que no sabías Cómo ir a comprar carne y eso ¿Cuánto está el kilo de pechuga? Tramos Dale Hola, ¿cómo está? ¿Está bien vivo? ¿Puedo hacer unas preguntas? Muy rápidas Espero, espero, espero Decirle que querés aprender a comprar pollo La gente a las 3 de la tarde Está un poco de mal humor Hola, ¿cómo está? ¡Vale! Ya son las 4, Martú ¿Cómo vas a hacer unas preguntas? ¡Vale! Para mí anda directo Anda directo con la pregunta, Mar Anda directo con la pregunta Pero, ¿ves que no queda un poco Mareuca ir directo con la pregunta? Anda a la sanduchería de la quina Es de palta ¿El que vende palta? No, ¿sabes qué? El de la sanduchería No es el más copado ¿El de las paltas? La ladería A ver Vamos a cruzar Vamos a agarrarlo al señor Que esté bien Agárralo, vos agárralo Que no se te escape, amiga Vos podés Vos podés Ay, chicos, esto está muy complicado Es tuyo Es tuyo, es tuyo Bueno, ¿cómo estás? Estamos en vivo Te puedo hacer unas preguntas Muy rápido ¡Señor! ¡Señor! ¡Oso! Che, Mar, escuchá ¡Vayas a caer todos! Mar, escuchate esta Que vaya al metrobús Señor Escuchame No respondió Dicen que vaya al metrobús Que si no viene el bondi No pueden escapar ¡Es verdad! Está el metrobús ¿Cómo? ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Eh, el de Pachu! Ahora que hay mucha marca Hay mucha marca Mucha marca Él está laburando Vamos a esperar el plasero ¿Qué? Escuchá Dicen que vayas al metrobús Que si no viene el bondi No pueden escapar Tenés un punto muy grande ¿Para qué Flor? Estás haciendo unas tramoyas ¿Qué haces, Flor? Flor quiere que caiga en esta Vení, Bian Vení Vení Vamos a mientras Hola, ¿cómo va? Muy rápido ¿Qué haces 3 de la tarde en la calle? Por Cabil? Trabajo en Línica Zavala ¿Y qué tienen acá? Acá Unas Unos soldadores Unos Tienen cuartos ¿Y ahora para dónde va? Al hospital Pena Bueno, les deseo mucha suerte No, chicos Se va al hospital No puede ser Martu, va muy bien Va muy bien, amiga Va muy bien ¿Cómo va? Chicos, les hago una pregunta ¿Qué hacen 3 de la tarde Caminando por Cabilo? Disfrutando del sol ¿De qué laburan ustedes? Yo, profesora de inglés Pero jubilada ¿Me podés decir una gran frase en inglés Y yo la repito? ¿Y él? Algo difícil Para ponerme a prueba No, olvidate ¿Usted, señor, de qué labura? Jubilado Jubilado ¿Y ahora para dónde van? ¿Están paseando? ¿Van a comprar algo? Después tengo que arrancar el examen Toma el gafotito Me encanta Y estamos Estamos haciendo un proyecto Para la facultad Pero quería preguntarles ¿Qué hacen durante el día? O sea, hasta ahora ¿Qué hicieron? Yo a la mañana estuve estudiando Porque aparte de haberme jubilado De eso estoy estudiando De una apología que me gusta Hermoso ¿Y usted? Yo, varios quehaceres Yo veo fútbol ¿Y qué opinan? ¿Y qué opinan de la gente Que está ahora a las 3 de la tarde en la calle? ¿No se preguntan qué hacen? ¿Qué hacen de su vida? ¿Sabes que no? Bueno, ¿cómo no son tan chismosos como yo? ¿No? Digamos Bueno, muy gracias, chicos Igual Yo quiero Metrobús, Metrobús, Metrobús Vamos con una más Vamos al Metrobús Una más Una más Al Metrobús Sí, madre que Chicos, no quiero morir atropellada Che, la rompe Martu Martu no te eras toda Lo dio todo Si la gente se copa Bueno, vamos con él No, no, no A los que están cruzando la calle No, a los que esperan el bondi Ella ¿Cómo va? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué haces 3 de la tarde en la calle? Ay, yendo a unos estudios médicos Apa, ¿qué pasó por ahí? ¿Queremos hablar o no queremos hablar? No, chequeo, normal Chequeo general hay que hacer, chicos generales Mariana ¿Vos trabajás? ¿Vas a la facultad? Las dos cosas Las dos cosas ¿Qué estudiás? Para el sistema ¿Y dónde trabajás? En la administración pública ¿Sos feliz? ¿Te gusta lo que haces? Se puede Se hace lo que se puede Pero sí, dentro de todo Perfecto Y si te digo ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? Viajar Viajar ¿A dónde viajarías? Y al sudeste asiático Por ahí ¡Te ganaste un viaje! ¿Te ganaste un viaje? No Amada No, muchas gracias Para, Martu Cuando entres ¿Qué? Por favor Entrevistamos a Fer Que está ahí abajo Andá volviendo, Mara Volvé y Dale, vuelvo Trená con Fer Dale Guarda que me la pisan a la nena Sí, no Tené cuidado Cuidate Debo decir que Todo lo que te contestó Lo escuché a medias Porque pasaban los colectivos Y no escuchaba nada Pero bueno Fingiste un poco de Se la seguió bastante bien La piloteó bastante bien Chicos, hay mucha gente En Cabildo a las 3 de la tarde ¿Qué mierda? Son las 4 Pasa que ya son las 4 Amigas salidas de colegio Uy, total 4.30 Ah, bueno Ojo a las 4 Y por eso El papi Estaba leyendo buscar a la mina Ella preguntándole a todo el mundo ¿Qué haces a las 3 de la tarde A las 4 y media? Estaba en una la mina Estaba re empepada Por Cabildo Me la cacaste y vos Casi vos Mal Ay, bueno No, pero no tenía muy buena cara No, pero no tenía muy buena cara A ver, a ver, a ver A ver, a ver Le estamos centralizando ¿Cómo va? ¿Qué haces acá? Salí de la facu Saliste de la facu ¿Qué estudiamos? Comunicación social Yo me estoy haciendo la que no la conozco Pero yo sí la conozco Chicos Está todos los días acá, chicos Pará Está todos los días acá ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? De que hay mucha gente dando vueltas a las 3 de la tarde Dejen en el gimnasio Son las 4 No, yo vengo Yo el año pasado no había tanta gente No salí a leer No había tanta gente O sea, vos decís que este año La gente dejó de laburar un poquito Sí Polémica la respuesta Che, ¿y trabajás? No No trabajás, solo estudiás ¿Cuándo te recibís? Andás a ver Bueno 7 años, 10 años Toda la suerte para vos Nos vemos Nos vemos arriba ¡Fuerte aplauso para la moderna! Muy bien, Mar Lo viste todo Che, potencial Potencial movilera en Luzu TV Lo dio todo, lo dio todo Pasa que siento que es verdad Que cuando le empezó a preguntar más a la gente directo Ya la gente vio la pregunta Capaz que vos le preguntás a alguien Como, che Te pasan las preguntas Piensan que sobre política ¿Dónde voy a quedar pegado? Si vos le decís ¿Qué estás haciendo a las 3 de la tarde? Decís Bueno, estoy más tranquilo Decís que dicen que no Porque los metan en un tema de política Yo siento que le da un poco de vergüenza Es que hay mucha pregunta de política hoy en día Sí Primero eso Y aparte son gente grande Qué sé yo Estaba más perseguido Porque dicen No a saber dónde me van a meter esto Dónde va a usar mi imagen No le tenés que dar tiempo a pensar Claro No, pero es tipo ¿Qué estás haciendo? No, pero aparte a Marto A alguno le hizo tipo 5 o 6 preguntas Yo estaba diciendo Ok, quick El más copado fue el del gimnasio El gimnasio Y el papi que fue a buscar a la nena Y ese se pidió el día Y está ganando bien Así que No tiene por qué estar malo Tiene un punto Tiene un punto Lindo pedirse el día Era como faltar al colegio Sí Oh, qué lindo Muy bien Marco Igual para polémico Peirse el día E ir al gym Banco, Ima Banco Pero chicos Quédense un poquito Pero es quererte ir al gym Sí, yo sé que es quererte ir al gym Pero Andá a tomarte un café No sé Claro, pero la hora Para las horas que te quedan Para la gente normal Un día tiene 12 horas 13, 14 No, no De 8 a 8 Sí, de 8 Para el laburo No, no De la vida En el día Más o menos 12 horas De día Yo iría un poquito más Un poquito más De 8 a 8 de la noche De 8 de la mañana De 8 de la noche Pero que a las 8 de la noche Te dormís, ¿no? A las 8 de la noche Estás cenando Claro, son 16 16 horas Tenés 16 horas para hacer cosas ¿Entendés? Una vas al gimnasio O sea, Tommy tiene 12 Yo tengo menos 8 de la mañana Que a 8 de la mañana Yo tengo de 12 A 12 Tengo 12 horas también Está bien Está bien Pero digo Tenés mucho tiempo Para hacer cosas Si te tomás el día Una horita la gastás en el día Yo pregunto ¿No te tomás el día En una ocasión especial? Y que sí Pero capaz Depende del laburo Porque capaz A él se lo permitían Y dijo Bueno, ya está Yo creo que capaz Dijo es miércoles No aguanto más la semana Quiero parar un poco Me lo tomo Sí, encima yo siento Que esos trabajos Que son míos programadores Quizás los hacen Trabajar también los fiendes Entonces, no sabemos Estoy suponiendo totalmente Entonces, quizás Él llegó al miércoles Y dijo Basta Me tomo un día Me voy al gym Y no más nada Si no lo programaste Medio que tomarte el día Así en mitad de la semana Es como nada Como que pasó Claro, preferir un fin de largo ¡Un aplauso para más! Martina hace morado ¡Sos una madre! Ay, chicos, guau Estuvo muy bien Te respeto O sea, cualquier notero Es bastante difícil O sea, más difícil De lo que pensaba Porque la gente No me daba bola Por momentos No, no No tuvimos cuenta Que te empezaron a dar bola Cuando fuiste directo A la pregunta Sí, no Era como Más rápida Los viejitos Los viejitos Te amagaron como Neymar Olídate Sí No, no Para la diosa Del outfit cool Que te De atrás de espalda Te saludaste Y ella dije Mother A mí sabes que me daba Me daba gracia Para mí yo le dije Fashion icon Y ella pensó Que la volvíe igual O no entendió Estaba fashion icon Estaba fashion icon Estaba fashion icon Estaba muy fashion icon Estaba icon Pero es una casa de globar A mí me daba gracia Las viejitas Le decís Una pregunta Como que te miran Y siguen caminando Sí, mirándome a la cámara Mirándome a la cámara Sí, sí Tipo, no me ve ¿Entendés? Pero como que Para mí es chismosa Quieren ver qué pasa Pero no quieren participar Claro No, necesitan unos segundos Para pensar si sí o no Que quizá pedirse el día Puede ser un día Que tenés que ir al médico O algo así Entonces decís Che, voy al médico Me tomo el día Y de paso aprovecho Podrían mandarnos igual Porque ella tomaría el día ¿Cuál es la excusa perfecta? Y me costaba mucho Escuchar lo que me decía La gente con los auriculares El ruido Claro No, la rompiste La rompiste Mar, mar, mar Salió 10 10 de bien Muy buena idea En los ping pong No dejabas bache Ah, y bueno Estuvo muy bien ¿Qué planes tienen Para hoy a la noche? Yo para hoy a la noche Creo que voy a juntarme Con un amigo Bien ¿Hacer qué? Yo con un amigo Nada, ranchar Jugar un poco a la play Quizá nos comemos algo rico ¿Tu casa o su casa? Mi casa Bien ¿Martú? Vienen dos amigas a casa también ¿Ya la conocen? No la conocen Qué bueno Viene mi mejor amiga Que volvió de viaje Y viene Che, ¿invitás a todas O haces como un Rehusido Un mes a chicas? No, vienen ellas dos Nada más Ya vinieron Creo que vinieron cuatro O sea, todavía no las vieron El domingo vienen, creo Ok, bien Claro, ahora que sos ¿Sos la única que vive sola De tu grupo? Sí Uy, sos Me cagaste Sos la guarida La casa del pueblo Sí, sos la batipueva Me encanta, me encanta Ser la guarida Me encanta, me encanta ¿Domi? Por ahora no sé No Tengo que ver A Domi se la lastran a mí No, no Que me hable Que me hable Que me hable Estoy viendo que Que caiga Que pesque Que pesque No, no Estoy muy tranquila ¿Ima? Yo me junto A despedir a un amigo Que se va a vivir a otro lado Hay muchas despedidas Hay de esa gente Por acá ponen Esa pregunta de Mateo Es para saber que va a ser Martu No Porque está mal Si hoy me abro Una de esas latas De dilema Está muy bien Hablemos de vino Hablemos de dilema Chicos Mi heladera solo tiene dilema Literalmente Vos sos fan Sí, me encanta Encima dilema es repar nosotros Mirá el branding Dilema Sin complicaciones Recién en viernes Pero no importa Porque quiero vivir la vida Sin complicaciones Con las latas de dilema Dilema-bajo-wines Nos invita a no enroscarnos Y disfrutar de sus latas de vino Para que el único dilema De esta vida Sea elegir cómo disfrutarla Con dilema No hay tal dilema Así que síganlos en las redes Arroba dilema-bajo-wines Para conocer Todas las variedades Que tienen para vos Che, ¿yo me puedo llevar Unas latitas para hoy a la noche? Chin, chin Chin, chin Sí, hoy nos escabíamos con dilema Vamos ¿Sabés que yo igual Estoy lleno de dilema Y cada tanto Alguien agarra y me dice Che, ¿me puedo tomar una dilema? Sí, tomala No, aparte que venga 100 latitas Iconic Yo creo que debo tener Dos, tres Pero no me alcanza Si le invito a un amigo Y le doy dos, tres Es como Hay que caer con un poquito más Hay que quedar bien con los amigos Hay que atenderlos Para mí también tres y tres, ¿eh? Tres y tres va Es que estas son muy ricas Un tiro me toma una en cinco minutos Sí, al toque Pasa volando A ver, tomate una ¿De qué dices? Esta es de Vino blanco ¿Qué es blanco esa? Soft wine Soft wine Hasta ahí llega, amigo Blanco dulce Este vino suave ¿En cuánto sentís que te la tomás esa lata? Esta lata Pará Hay dos tipos de maneras de tomar Tomarla para Piqui 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 O tomarla por disfrute En disfrute me tardo unos Quince Diez Ah Diez, doce, quince, sí Para mí Fondiando Un minuto ¿Un mi? Un mi ¿Te animás? A ver No Y quedo re borracho No, 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 no Bueno, bien entonces Tres de la tarde Vos que haces, pará No, 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 dijiste Ah, ¿yo qué hago? Vos que haces a la nochecita Yo creo que me junto con amigos también Epa, hermosa Sí, me junto con amigos Hace bastante no me junto Tengo ganas de prender la parrilla Ah, bueno, hay muchos planes Che, amiga, ¿cuál es tu comida principal Cuando te juntás con tus amigas? Viste que todos tienen esa comida Con las pibes en la sempa Que sea con la pizza O algo Y pizzas y empanadas siempre A mí me gusta cuando cocinamos Cuando cocinamos nosotras Las de una banda Porque siento que cualquier comida queda mejor Pero cocinar para ocho es una Pará Pero ojo con eso Es un kilopito Pero sale muy rico A veces cocinamos ¿Cómo se dice? Bondiola abraciada Pizza casera Y a nosotros cuando no cocinamos eso, loco Ahora amigo tiene el casting de Ratatouille, boludo Tengo una o dos amigas que cocinan muy bien Eso es una perra Porque vos dijiste cocinamos No, porque si no es ¿Formás parte de eso? Hace apoyo moral Cuando invitan a sus amigos ¿Les cocinan o cocinan todos juntos? Yo les cocino ¿Vos? Ahora que vienen mis amigas Les voy a decir de pedir Porque no hay nada en la ladera Pero Puede cocinar el dueño A mi mate me acostumbró Que hay que atender a la gente Cuando llegue A mi viejo también Así que como que yo cocino Bien, bien Yo algún día me quiero comer Un asado de Mateo Bueno Porque siempre decís Siempre decís No, es muy bueno Es como que a uno Le agarran ganas Este domingo a la noche Ay, qué sexy Ay, qué sexy Ay, qué sexy Yo no sexualizo Pero aparte me pones hot, boludo Estoy saltero, boludo Me malinterpretan Me malinterpretan Eso sí Esto no No, me malinterpretan Yo no sexualizo Es un estilo de vida Para Es que vos sos tan icónic Ustedes que sienten Que son más Los amigos que se cargan Los planes al hombro O los que son más de Ir y quiero recibir ese plan Yo quiero recibir el plan Yo quiero ir y recibir el plan Ay, hijo de puta Yo soy insoportable Necesito cargarme el plan al hombro Yo necesito tener tipo Control De lo que va a pasar Qué bien Qué bien Yo soy A veces Tengo etapas Hay veces que me pinta más Que fluya Y puedo comerme un arroz Recalentado Si no hay nada Otro día quiero que me atiendan Yo cargaré el plan Una vez al año Te juro A mí me encanta cargarme el plan Siento que si vienen Por más de que vengan dos personas Si vienen Y no tengo que ofrecerles para tomar Me quiero morir Necesito Si ya sé que va a venir Manu Sé que tengo que ir a comprar Una gaseosa Unas papitas Como para poder ofrecerle algo Yo me siento bien Cuando les puedo ofrecer Pero también Me da mucha paja Ir antes a comprarlo Entonces Siempre digo Voy a esperar a que lleguen Y vemos caso de momento ¿No es como que lo pedimos? Y porque me gusta pedir por la aplicación Tipo cheque quieren tomar Y pedicen un toro Yo últimamente ¿Saben que no tengo paja? Estoy como sin paja Muy bien, boludo Pero son etapas Son etapas Yo soy muy de paja Que me da paja Por ir a la carnicería O bajar A Bueno, no sé Me llega la comida Cuando pido Viste ese momento Que paja O sea, bien Qué rico me llegó la comida Últimamente como que no Voy tipo Uh, viene ahí Pum Me pongo una remera Voy Antes me daba paja doblar las remeras Como que ahora voy Pum Pasa que empezás a ver la acumulación No hay que pensarlo tanto Es hacerlo en el momento Es que para mí La paja entra Cuando empezás a pensar Lo que tenés que hacer Para que ir A veces es tipo Soy tirada en la cama Y mi mamá me dice tipo Che, do, venís un toque Y no lo pienso Pero es una paja No, venís vos Bueno, también Es que yo últimamente No me tiro en la cama Hasta la noche Por ejemplo Eso es algo que te previene De tener paja Porque ya entrarás en el estado De comodidad de la cama A mí lo que me da paja Es ya ir a lugares ¿Me entiendes? Tenés que agarrar un auto O caminar cuadras Ahí me perdiste Claro Sí Bueno Pero qué haces No vas a ningún lado Y claro Me toca hacer un trámite Me da mucha paja Bueno, estás lavando los platos ¿La nace? ¿Te cayó un vaso? Se te rompió todo Y mojaste todo ¿Qué haces? ¿Cómo accionás? Y primero me puteo a mí misma Y después lo limpio Claro Que encarte y hacer Es una buena metodología Sí, sí Pero digo Barrés en tipo En el momento ¿O decís vos lo termino de...? No, barro no Ah, bueno Hay otra gente que no Depende de la urgencia Si está incendiando el departamento No, si tenés piso de madera Y se te moja Yo ahí tengo que Plá al toque Por más que me da paja Sí, sí El otro día Abrí mal el queso rallado Paja Paja Y se cayeron los típicos Quesitos rallados por la mesa Un poco en el piso Y dije Hoy lo voy a dejar El quesito rallado No, no En el momento Porque tenía paja Y después agarré las dos horas Y lo limpié Pero sabía que no iba hasta en la cocina Si llavidas están en la cocina No hay chance Pero es que siento que esas actitudes De mini paja Van escalando a través del día Como que cuando dejás pasar la primera Técnicamente se llama procrastinación Sí Claro Está muy de moda Como post-procrastinación Che, no, luego mañana, ¿viste? Luego después Y después es como... Sí, no Yo los platos Los procrastino porque No puedo lavar un plato Claro O un cubierto ¿Por qué no? Porque yo tengo que lavar Todo O sea, yo tengo que esperar Parezco muy griento diciendo esto Pero es algo mental Yo necesito que haya bastante Tres platos Cuatro universos Como que ya estás obligado a lavar Sí Que se acumule un toque para lavar Como que si vas a perder tiempo Que pierdas mucho tiempo Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hago todo en 20 minutos ¿Entendés? Y listo, ya está Aparte me pongo un poquito de música Yo tengo todos los platos sucios en mi casa No recomiendo procrastinar Yo por procrastinar Perdí un viaje No ¿Qué pasó este año? Lo de COSO, lo de Las Vegas Bueno, este año Yo desde octubre del año pasado Se me vence la visa Sí La visa para irte a Estados Unidos Sí Y mi mamá me decía Mate, hacete la visa Mate, hacete la visa Pasa noviembre Mate, hacete la visa Pasa diciembre Mate, hacete la visa Yo le decía Má, ya la voy a hacer ¿Viste? Que es un trámite hacerse la visa Y encima cuando te lo recuerdo Decís Má, no rompa las bolas Claro, y aparte digo Che, la verdad que está todo re complicado No hay chance de que viaja acá un largo rato Entonces lo procrastinaba, procrastinaba, procrastinaba De la nada Volvemos de enero de Pinamar Estaba con Marto en casa Y de la nada Pum, nos llama nuestro representante Che, los invitan a Las Vegas Yo en el momento Claro, festejo, festejo, festejo No chicos, ni siquiera a Las Vegas Al Super Bowl ¿Al Super Bowl? ¿Ven cuánto sale una entrada del Super Bowl? Sí 8000 dólares ¿Qué? 8000 dólares la entrada estaba Y el viaje a Las Vegas Cuatro días Y se llena su Los casinos Toda la bola, ¿viste? Yo en el momento Eh, nos invito a Las Vegas Che, ¿es que tenés visa? Sí Se bajó el viaje ¡Avisámelo! No, no Es que el pelotivo soy yo por procrastinar Mi pregunta es ¿Tenés visa en este momento? Se está haciendo Vos lo entendiste Me la tienen que dar ahora Gracias, gracias Pero digo la puta madre Yo me acuerdo que eso fue Eso pasó justo para el momento Que yo había venido al primer programa Este año Entonces estaba como todo fresco Incluso creo que lo contaste En el programa que yo vine Mira No procrastina En procrastinar es lo peor ¿Qué vamos a ponerle? El dentista El dentista es algo que se reprocrastina Y después te salen 5 caries Todos los puntos médicos Todos Bueno Sí, tenés razón Yo ponerle Procrastinando Si algo hoy me está dando Posta paja Es llevar el auto al mecánico Siento que te lo tengo que llevar Porque es tu auto Ojo Con el service El service hay que hacerlo No se procrastina Aparte después Se te rompe algo No lo llevas hasta el mecánico Y capaz que es una boludez Hay flashback de mi vieja, boludo No te lo juro Un amigo Un amigo Se le entraba agua Un poco de agua Cada vez que llovía Bueno No sé No sabía de dónde le entraba Se le entraba agua Al piso Al piso del acompañante Es un problema muy común ese Y el otro día Hace no sé Un mes Que cayó un diluvio Que se llevó a 100 milímetros En una hora Se le inundó todo el auto Directamente Y se le quemó una placa electrónica Del motor Que le sale un millón de pesos Si lo hubiese llevado Cuando le entró un poquitito de agua Lo arreglaban y listo Era una boludez Una goma que estaba podrida Mal, mal, mal Sí, 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 sí Total Tenés razón Sí, el service del auto No se puede procrastinar mucho Algo que hayan procrastinado Que digan Me arrepiento Yo me pasaba mucho de chida Que digo tipo bueno Son las 4 y 20 Bueno, 4 y media me baño Bueno, 4 y media estudio Bueno Y capaz se pasaba En las 4 y media Y de repente miraba la hora Y eran las 32 Y digo Bueno, no, a las 5 Y por hacer eso No lo terminaba haciendo nunca Yo actualmente Estoy procrastinando algo A ver En este mismo momento Porque a mí hace una semanita Me robaron la billetera Y estoy procrastinando El trámite del DNI No lo procrastines tanto No, no, no Lo tengo que hacer ya Porque aparte Estoy yendo a todos lados Con mi pasaporte Tipo Pero amigo DNI Virtual en mi Argentina No sé por qué Yo pensé que lo tenía Y no, no estaba más Una desesperación No me acuerdo a qué lugar Quería entrar Y no estaba Ya pongo el pasaporte Yo trabajo en los marines Incluso se puede También se puede Procrastinar cosas como Importantes Tipo Che Dejar a alguien Una relación Eso también es procrastinar Tipo Venís hace 6 meses Todo se puede procrastinar Venís hace como 6 meses Como Y no Para mí no da más No da más No da más Pero eso no es procrastinar Para mí Eso es como que no podés Salir de la relación Porque te da como un poco ¿Cómo se llama esa palabra? Tenés La costumbre Dependencia Dependencia emocional O sea Como que puede entrar Muchas cosas en juego Por ser una relación Pero sigue siendo procrastinar Pero no deja de ser una decisión Claro Que la decisión De hacerlo Te va a dar una respuesta Si no vas a estar siempre igual Como pensando Che ¿Tenemos tiempo para preguntar A la gente que está procrastinando Y que lo empiece Que lo resuelva La semana que viene? Re sí Dale 11 54 74 066 8 Lo que dijo Manu ¿Qué estás procrastinando? Te motivamos Te motivamos Y decí Yo estoy procrastinando Ir al mecánico Y saco turno hoy Voy a la semana que viene Ustedes sabían lo que saben Que fue lo que más procrastinaron Bueno Yo ahora tengo Ah No lo que más procrastiné Pero ponle Ahora estoy procrastinando Como dijo Domi De turno médico Ir al dermatólogo Me salieron como unas manchitas En el cuerpo Y es como Esos típicos honguitos Que te van saliendo Que capaz Se me llega a notar Alguno por acá Y estoy procrastinando Ir Y el otro día tenía que ir Y no fui Bueno Yo estoy procrastinando Ir a buscar una orden médica Tengo que hacer un análisis De orina tipo de 24 horas Y no me pueden mandar La orden virtual Do que si os ir a buscar Al consultorio Y ya fui hace poco Al consultorio Para que me haga La orden de la sangre Y como me dio mal Tengo que volver a ir Para volver a buscarla Que es en la loma del orto Y todo quiero Porque es algo importante Se me va a vencer Pero mirá si me voy A ir hasta la loma del orto Para agarrar un papelito Obvio No yo Todo lo que tenga que ver Con el auto Lo procrastino O sea Lavarlo Mi auto siempre está sucio Hasta el último momento Pasa Revisar el agua Cargar nafta Siempre voy a cargar Ya cuando está en rojo Boludo Yo únicamente estoy yendo a cargar Cuando Cuando me está tirando Que me dice tipo 0 km Que el rayo Me siento re out Cuando hablan de los autos Tranga bro Tranga bro Ya te va a ayudar Amigo A mi me lo compro Ok Hago lo mismo Yo le hice amiga De la recepcionista Para saludarle Y que me abra Entonces no pongo el QR Amigo Me pasa lo mismo A mi me saltaba también Que necesitaba el apto Tiene el apto médico Lo más trucho No lo podes hacer en el gym Hay gym que lo podes hacer ahí Ah mirá En el mío si pero hay que pagar Yo en febrero Tuve que sacar Para ir a hacer unas ecografías Tipo de anuales Y me dieron turno para julio O sea no procrastines más Porque quizás llamás Para que te hagan el coso Y te dan de acá dos meses Igual ya fue Ya está Ya está ese código de Necesitamos el gobo Los boludos No no Vamos Pero amigo Porque te llega a pasar algo En el gimnasio Y ven que no tenés Le digo me voy Música de Kardashians Me voy Chao No si te llevas a morir Es la culpa de ella No es mala La lista para hacer cosas El to do list Para dejar de procrastinar Me voy No es mala No voy a hacerme Laptomédico Rosana No lo voy a hacer Y no me vas a romper Malas bolas con eso Ojalá que no se te caiga Buena pesa en el pie Y Rosana se fue Como en un juicio De la concha Y le agarra un patatuce Rosana perdón A ver que procrastina la gente Hola Yo en este momento Estoy procrastinando Culpa de ustedes Porque estoy frente A la suya Y no puedo dejar De mirar Luzu Pero que es lo que tiene que hacer Entonces Lo dijo Pero no nos escuchamos No sé si hijo No 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 Estudiar Estudiar Creo que dijo estudiar Justo en el momento Bueno Terminamos en media hora Y te pones a estudiar Flaca No tenés otra opción Ok Punto Y yo te diría Para Mi yo mercenario Quedate 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 Vamos a aconsejar Chicos Y dale like al vivo Y claro Mi yo emocional Irracional Me dice Anda a estudiar Porque mañana Lo vas a necesitar Bueno ¿Por qué le pintaba esa? Vamos con otro Buenas Yo estoy procrastinando Mucho Investigar Buscar información Acerca de Cómo sacar La ciudadanía española Y hoy termina el programa Veo TDT Termina TDT Y Y vas a ver Y terminás Y vas a ver Nadie dice nada No lo vas a hacer hoy Yo te propongo Que mientras nos estás Escuchando Abras otra ventana En donde En Safari En donde sea Que estés Escuchándonos Y Mientras escuchas De fondo Pone Vamos a sacar Ciudadanía italiana O entras a Instagram Y pones Páginas de ciudadanía italiana Mientras de fondo Estamos nosotros O tal Mucho que ver No tenés por el momento Te conviene que te busques Los trámites Alguien que viva en ese país Puede te sale más barato Te tiró la data Che no se olviden de eso Hoy estamos en Luzu Random Después nosotros De 5 a 7 viene TDT De 7 a 9 Stream Master Y de 9 A lo que tire 11 y media a 12 Nadie dice nada Che va a ser algo épico Nadie dice nada Tan tarde Es algo que nunca se probó Así que Estén ahí Estén ahí Yo creo que solo me acuerdo De una vez En el estudio Que estuvimos en febrero Que hicieron como una previa Me acuerdo Estuvo interesante Chicos ¿Se acuerdan Cuando nosotros hacíamos previa También? Sí Podríamos hacer una previa Pero tiene que ser un día Que esté My Little Boy Bueno, poníamos que sea de noche Tipo un viernes a la noche ¿Entendés? Estoy para ponerme en Un viernes a la noche Yo te promongo Que esta noche Te daré hasta el fondo ¿Me gustaría? ¿Lo dice así? ¿Dijo su barra hasta el fondo? No sé Pero dijo Nada de lo que salga De la boca de Ima Y diga hasta el poco Pero chicos No conocen Esa versión Alternativa Esa es medio de nicho Me parece Es más enamorado Te diría Yo quiero ya los videos De shifts Entre Ima y Manu Porque hay miradas Para mí Pero chicos Creo que Manu La persona va Pa' aquí No, no De el país Yo creo que Si viviera En un lugar en mar Mi comida preferida Sería la vagina La concha de mar Vamos con el video Ay, por favor Hola chiquis Buen día Buenas tardes Yo estoy procrastinando Empezar el psicólogo Pues me separé Hace dos meses Pero tengo que hacerlo ya Ya no se puede postergar más Chicos, perdón Me tomé un vinito Estoy mamita Con razón Estoy del vini Estoy pama Pero qué tomas Dos derritos Me tomé Las dilemitas Con la jodita El pega el vino Cuanto más postergues El psicólogo Peor vas a llegar A la primera sesión Hermana Así que no lo postergues más Lo dice el especialista La analizada La dijo la más analizada De la argentina Pará, yo procrastiné Desde que te conozco Lo procrastino O sea, es como que uno dice Sí, 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 arranco ¿Cómo te sentís a la que arrancaste? Decís, tipo, por fin Por fin, re bien Sí, sí, me encanta O sea, encontré también Una persona que Por lo menos encastré Porque en su momento Intenté de arrancar con terapia No me gustó la persona Entonces dije, che, la puta madre Encima de que arranco No me gusta la persona Procrastiné cambiar de persona Y ahora que arranqué Y me gustó como que estoy Claro Pero procrastiné mucho No, encima Es un paso re lindo, boluda Como dice Domi Tenés que hacerlo Lo antes posible Porque es para vos ¿Me entendés? O sea, sabés que No va a ser algo Que es como, no sé Algo que te pide el dentista Para que necesita sacar algo ¿Me entendés? Es algo Que te va a hacer más feliz Sí, y aparte Por ahí empezás porque Empezás con un problema Que tuviste Como ella que dijo Que se separó Yo empecé Hace cuatro años que voy Y empecé por un problema Que me convocaba en ese momento Pero después Liberé un montón De cosas Problemas Pero también cosas Que por ahí no son malas Que no sabía que existían ¿Entendés? Y que las descubrí Yendo a terapia Entonces También mirá ¿Le puedo dar una recomendación A toda la gente Que nos está escuchando? Si no crees en la psicología O pensás que no la necesitas Hay un documental en Netflix Que se llama Stutz Habla de Jonah Hill Que es un actor Muy conocido Lo conocen El de Supercool Sí, yo lo vi El logo de Wall Street El logo de Wall Street También Que es un chabón Que es un capo Que para manejar la fama Que tiene él Para manejar las cosas Que le pasaron a ella Hay que tener una mente Muy fuerte ¿Viste? Y realmente Ese chabón le hizo Una película A su propio psicólogo Mirá Porque lo ayudó tanto Y realmente El otro día lo vi Se lo recomendaba A varias personas Y lo vi Me pareció una locura Porque enseñaba No solo El punto de vista De un psicólogo El punto de vista De un paciente Y las herramientas Que te puede dar un psicólogo Que lo necesita solamente La gente que tiene capaz Un problema en particular Bueno, eso No voy a ir a terapia Porque no tengo nada Que resolver Y capaz te sientas Y te das cuenta Que no es simplemente Para resolver un problema En particular Sino como para la vida Lo que marca Yo lo vi Está buenísimo Primero que es un chabón Millonario Súper famoso Exitoso Y le pasaron un montón De cosas horribles Muertes de familiares Eso Todos tenemos problemas Y lo interesante En base a lo que decía Domi también Es que Las terapias son Re contra alternativas Es decir Hay Pero Cualquier cantidad De terapias distintas Y lo que Lo que transmite John Agil En el documental Que le hace el documental Es Che Esto que vos me Estas técnicas Que vos me diste a mí A mí me cambió la vida Me gustaría que se la Hagamos un documental Y que la conozca Todo el mundo Porque hay como una Después obviamente Que hay que hacer la terapia Pero el tipo tiene como Una pirámide Tiene data Tiene data Voy a verlo Buena alimentación Cuidar tu salud El collar de perlas Te explica Cómo funciona un poco Tu cabeza ¿Viste? Porque te explica Te dice cosas Que vos quizás antes No sabías Como decía Ima Esto antes yo no lo sabía Igual no hay soluciones mágicas No, no Pero lo que me gusta mucho De ese documental Película Es que En el momento El psicólogo Le hace hacer Diferentes Ejercicios Ejercicios A Shona Y está bueno Porque en el momento Es como que te dan ganas También de hacer a vos Ese ejercicio Y te lo pones a hacer A la par Y te enseña un montón De cosas que No te das cuenta Que estás aprendiendo Digamos Así que nada Es increíble como Como Manu pasa De concha de mar A ponerse así de serio Y viste Te cambia Te cambia Es increíble Perdón Pero es mi esencia Yo soy un caviar Con ketchup Pero es increíble El whatsapp explotó Se ve que la gente Está postergando cosas A morir Bueno Somos la generación Que postergamos Bueno Por lo menos Me siento un poco mejor Porque no estoy sola En esto En un toque viene Un invitado especial Sí Viene alguien ¿Por qué no me avisaron? Y era sorpresa Viene No viene un invitado O sea Viene un invitado Pero viene alguien A A desafiarnos A hacer cosas con nosotros Pero bueno Escuchemos Más gente Que posterga cosas Vengo pateando A arreglar la ropa Hace Dos meses Es un montón Pero ¿Dos meses? Y eso que me lo pagan Seguro todo No, no Les juro que Mañana Mañana llamo Para que Me lo vayan a arreglar ¿Cómo lavarás la ropa? Porque te debe estar Gastando fortuna En el lavar rap Es un montón Dijo ordenar o lavar No, el lavarropa Que se le rompió El lavarropa Uy, no Ahí tenés que agarrar La bolsa del consorcio Llenarla Llevar la lavarropa Y listo Se resuelve ¿Eh? Se le rompió el lavarropa Bueno, llévala a un lugar Al lugar donde te lavan la ropa Dice él No, no Arreglar la ropa Que te arregle la lavarropa Bueno, pero por ahí no tiene arreglo Y está caro el lavarropa, chicas Dijo que hace dos meses Se lo está postergando No sabe, no hizo nada No le preguntó a nadie Dijo que se lo cubre en seguro Dos meses los postergú ¿Ah, se lo cubre? Dijo que se lo cubre el seguro Entonces mamita va a andar Pero ya Claro Ya O sea, mami Aparte el seguro debe tener Pero cómo lava la ropa ¿Y qué es lo que digo? Se debe estar gastando fortuna En el lavarropa Claro, lo lava malo Lo sé Yo me acuerdo cuando hacía eso Cuando empecé a vivir solo Y no tenía lavarropa Era terrible eso Era llenar La bolsa del consorcio Solo llevaba la de mi mamá Es buena Es buena llevar la de tu mamá Pero tenés que ¿Cuánta ropa llevas? Y una bolsita Una bolsa O sea, la llevas en el auto Claro Está bien Pero qué va Una vez por semana Una gran bolsa Mi flía vive a 40 minutos Entonces se me complica Claro Pero yo llevaba la bolsa entera Del consorcio Y le decía Por favor, tenéla para el jueves Te lo pido Claro, lo que pasa es que Me toque cara de esperar Que salga Porque si no va a quedar Toda húmeda ahí Che, consejo Cuando tienen que ir A una lavandería O a lugares donde tienen Que llevar cosas Lo llevas un martes Y lo querés para el jueves y viernes Y viste que hay lugares Que tardan Capaz te dicen Che, de martes Te lo puedo dar recién el lunes Tenés que hacerte amiga De la persona que labura ahí O sea, si vos vas a una lavandería Pero eso es una regla Para la vida Re, pero vos hacerte amiga De la persona que está en la lavandería Preguntale siempre Cómo está Háblale un poquito Porque si vos tenés buena onda Te va a acelerar el proceso Siempre hacerte amiga De la persona que está ahí Sí Pero Eso es para cualquier persona Simpática Claro, obvio Eso siempre te ayuda en la vida Siempre te ayuda en la vida Sí, bueno Vamos con otro Hola chicos ¿Cómo están? Yo lo que estoy Postergando mucho Es esa charla Con mis amigos Que lo quiero tener Porque estamos En medio de un conflicto La verdad es que Tengo ganas De evitar Todas esas vibes Así que Manden fuerzas Como para que Me den ganas De tenerla Te mandamos fuerzas Sí Y aparte Ponele Si vos no lo haces Por no querer pasar Por el momento incómodo Nomás Te vas a perder tiempo Valioso con tus amigos O sea Es feo el momento En el que tenés que decir las cosas Pero las decís Muy probablemente se arreglan Y listo Te olvidas Algún costo tiene Pero bueno Pero por lo menos sale Para algún lado de la situación Obvio Porque si no Lo bueno va a salir De quedarse callado Obvio Nunca Nunca quedarse callado Es la mejor solución Lo mejor es hablarlo Intentar hablarlo Por más de complicado Paja Y incómodo que sea Sí Porque si no Sí va a quedar Cerramos y solucionan Las cosas siempre Por más O sea Siempre Una vez escuché esta frase Y me la grabé Para todo tipo de vínculo Sano y bueno Siempre hay que tener Charlas incómodas Sin charlas incómodas No va a existir Un buen vínculo O un vínculo duradero Así que afrontar Lo que tengas que afrontar Para un mejor futuro Loco Me avisan por cucaracha Que lo tenemos a él Tenemos invitado Tenemos un fuerte aplauso Y le damos una cálida Bienvenida A Hugo Ticket Profesor de teatro Hola Hugo ¿Qué haces Hugo? Ay Hugo Tiene unas energías Tenemos una re buena vibe Menos como hippie Estuve prendernos a un medio Recién Que linda pashmina O para limpiar un poco Los chakras internos Lo que nos pone La energía que nos trae al mundo Y nos hace saber Quienes somos ¿Cómo están? Estás como salido De Harry Potter Hugo ¿En qué estás criticando? No, no Hugo Me gusta tu vibe Está bien igual Tipo Vos pareces un hippie progre ¿Qué libro estás leyendo? Estoy leyendo uno Tipo que se llama Nominado de Marcos Borbán Ah De Gran Hermano De Gran Hermano Soy medio chismoso Claro Te gusta el chisme A Hugo Ticket Sí, sí Chicos Hoy Les traje algo Para que tengan un cuerpo El dedito Para que saquen su Su vida De su zona de confort Para ir más allá Para encontrar A su yo interno Ok Que los hace realmente Pero Hugo Vos sos profesor de teatro ¿No? Sí Sí Claro Sí, ¿por qué? No, no Para que te muestre ¿Crees que te muestre mi título? No No Hugo, Hugo, no No, tiene toda la pinta De profesor de teatro Vos viste en Calle Corrientes La mitad son mías, flaco ¿Las obras? La mitad son mías ¿Has tenido algún famoso? ¿Qué has...? Yo le hice la carrera A Peter Lanzani Ah, tremendo Ah, pero grosso ¿A quién más? ¿Cómo? ¿No era Cris Morena? Su mano izquierda Ah Manu izquierda de Cris Ah, la derecha Quería llegar a la derecha Pero no se dio Por un par de cosas ¿A quién más Hugo? ¿Quién más pasó por tu escuela? Tuve una clase con Lali Ah, Lali Muy bien Muy bien No volvió más No volvió más No volvió más No le gustó la onda Claro Más japona es tu onda Claro ¿Alguien más Hugo? ¿Túes también? Contame, contame ¿Túes también? ¿Por qué le cambia la voz? Chicos ¿Por qué preguntan? Chicos, me estoy sintiendo un poco incómodo No, Hugo Pero A ver Tranqui, tranqui Solo te preguntamos por policía Me parece re iroso mal Gracias 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 por valorar Gracias por valorar mi trabajo Gracias por Porque la verdad Siento que tus colegas Me están Están como rompiendo my environment No, queríamos Nos reinteresan Eso es vino Es vino, Hugo Seguro te gusta a vos No, es de Manuel Hugo Hugo, Hugo, Hugo Hay problemas en casa Hay problemas en casa Me imagino, me imagino Tiene la camisa un poco rara, ¿no? Chicos, déjate criticar a Hugo, ¿sí? Por favor Siento que no pasa nada Yo estoy tranquilamente preparado para estas situaciones He tenido grupos muy difíciles Pero vine Voy a dejar mi leilo, chicos Dale, dale Déjalo Vine acá ¿A qué? Para sacarlo de su zona de confort Uy, buenísimo Para que cuando ustedes se vayan de mi clase de teatro Digan Loco, tengo ganas de comerme a Broadway Oh, Broadway Ni corriente International Acá yo tengo Apuntamos bien arriba Parece estico al pie, es verdad, ¿eh? Acá, tipo, tengo como medio mi rutina Con la que vamos un poco a llegar a nuestros corazones Así que voy a estarlo sacando de a dos Dale, como para que vamos medio hacia atrás Hugo, Hugo, ¿te gusta la filosofía? Te veo como muy va a ir filósofo Leer filosofía No, no, no Yo me gusta más actuar Claro Solo eso, digamos Hugo, ¿te puedo grabar una story para mi Instagram? Sí, lo que vos quieras, lo que vos quieras Hola, ¿cómo estás? Soy Hugo Ticket Voy a estar en el teatro El Vergadero Acá El Vergadero El Vergadero, Hugo Hugo, el Vergadero Bueno, después promociono al final, ¿les parece? Dale, dale Después promociono Escuchen, chicos Voy a empezar a sacar los dados de Atsu Dale Vos el progre Y vos el de los collarsitos El progre Vengan acá Vayan, chicos A ver Nada, chicos Esto más o menos Como Hugo, yo te cuento A mí me cuesta salir de mi zona de confort Y bueno, papu Es time Se entrena Es hora Dale Es hora de sacar tu actor, men Chicos, ¿por qué? ¿Por qué le cambia tanto la voz? Yo, Hugo, te quiero decir una cosa Estoy entrenado, ¿eh? Así que Este chico es actor ¿Sabés qué lo vi? Dije Es puto Sí, sí, sí ¿Sabés qué? ¿Cómo? Que es puto No entreno putos, loco No, no Igual podemos ser excepción Podemos ser excepción Porque Hoy viene de buen humor Hoy viene de buen humor ¿Qué? ¿Eh? Qué raro que subo Chicos Chicos Vamos Primeramente A estar así Vamos a dar Dos respiraciones Bien profundas Para Hugo, esta es mi primera clase de teatro Esto ¿Qué es? Es muy fácil la consigna, rubia Dos respiraciones bien profundas ¿Qué papi? ¿Nunca respiraste? Sí, 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 hubito Vamos, vamos ¿Qué querés actuar en las grandes calles? Puede ser Vamos entonces, vamos ¿Sabías que hicimos con los chicos un... Dos Dos nacionales No te acordabas ni el nombre Lo quiero cambiar ya a este pibe Pero bueno, arrancamos, arrancamos Arrancamos Vamos, vamos, vamos Chicos Necesito antes saber sus nombres Imanol Mateo Mientras están conmigo Sus nombres no existen, ¿ok? No existe la palabra Imanol y Mateo en este universo En este universo son, tipo, otras cosas Perdón, estoy un poco de pepa Ok, está como todo muy colorido acá Hugo, yo ya estoy, ¿eh? Vamos Dos respiraciones bien profundas Ok, estamos, estamos, estamos Vamos con uno rápido Vas a hacer un sonido que nunca hiciste en tu vida Ya Perfecto Vas a hacer vos un sonido que nunca hiciste en tu vida Vas a hacer un movimiento que nunca hiciste en tu vida Ese lo hice Ese lo hice Ese es el del forno El forno ¿No lo hice? Can't come style, boludo, lo hicimos todos en el 2002 Flaco, seguime la consigna, men Men, estoy intentando Vamos, vamos, vamos Peter Lanzani Dale, dale Me ha salgado Peter Lanzani, men Dale, bate Hermoso Vamos, Iman Ay, va, da, me gusta Ese yo creo que lo hice bastante No me gustan los compañeros que tiran abajo a otros compañeros Vamos, vamos, estamos enteando Pasale el mic Hugo, atento No, que estamos haciendo teatro Sí, sí, disculpame, disculpame Porque si no me inhibís Perdón Bueno El próximo ejercicio va a ser el siguiente Yo ahora cuando termine de hablar De dar tipo la gonzina Te voy a dar el micrófono a vos Vos No, te voy a sacar el micrófono No, mentira, te lo voy a dar, perdón Y vos vas a hablar bajito en otro idioma que no existe Ok Y vos vas a ser con total convicción Que vos sabés lo que se está refiriendo por su gesticulación Y su manera Y a sus ritmos O sea, si él deja de hablar Vos dejás de hablar Si él hace gesticulaciones Tenés que seguir con lo que vos traducís con sus gesticulaciones ¿Me entendés, men? Sí, creo, sí, sí O sea, empezá a hablar, men Empezá a hablar en otro idioma que no existe Momo No, ese lo usaba conmigo No No existe Ese lo usaba conmigo Ponele, yo arranco si querés hablando raro Y vos me traducís Porque se ve que te cuesta un poco el bocho Hago clases de teatro para tres años también Hugo, hice un... Pero Hugo, mira que no te jugaban Ok Tiki, tiki Y vos Con total convicción vos tenés que traducir y hacer lo que él está diciendo Le digo algo Yo le digo algo Yo lo pienso y le digo en otro idioma Tenés que... Frase, frase Yo lo freno Dale Acción ¿Cómo anda la banda? ¿Oila un asado a Ima? Voy a ir cambiando más que la voz Se puede ir más fuerte, más tranqui Acabo de venir de la selva amazónica Ahí va, ahí va, ahí va Es un nene que se quedó cuatro años varado en la selva Los monos me enseñaron este lenguaje para que me pueda comunicar Pero siempre es lo mismo Esto está raro, eh La fruta que más me gustaba era la banana ¡Feliz aplauso! Ok, chicos, la verdad Ten out of ten, men Muy bien los dos Voy a estar pasando Voy a estar pasando acá A las otras chicas La verdad, ustedes brillaron muy bien los dos Gracias ¿Pasamos? Hugo Ay, qué miedo Pasen, girlies Buenas Ahora, ahora tengo el micrófono, mi amor No pueden no figurar, ¿viste? Evita lo que dicen No sé si vamos a estar al nivel de los chicos No, no, para mí lo van a ser great Lo van a ser great Perfecto Pero vamos, escuchen Vamos a hacer lo mismo que los guys, que los chicos Dale Vamos a dar las dos respiraciones Bien profound Bien profound Bien adentro Bien in Vamos Sacamos Dale, vamos Ok A ver, arrancamos El ejercicio de ustedes Sí Domi Va a ser como que es una máquina de podar Sí Y vos sos la jardinera Mientras Y vos la vas a estar haciendo Tipo Claro Medio así Porque Si podés agarrar Si podés agarrar la cámara Tipo como Cuanto más se le ve el culo Me enteré que suben las views Uoh No Respetá mi work, man Yo la verdad me estoy cagando de hambre Algo tengo que hacer Chicos Vamos Y vos tenés que agarrar las piernas Tenés que hacer ruido No, no Esto es así No, no Men, men, men A ver Así, así ¿Vos me agarrás la pierna? Ahí va Ahí va Ahí va Y vos Mirá Vos realmente ahora, nena Sos una podadora La posta Sos una podadora No sos otra cosa Y vos Sos un jardinero Que odia su vida 3, 2, 1 Ya Ya, y la logra Estás pelando ¿Qué? No, no Claro Me pones lo que gusta Dale Dale Pausa, pausa Pausa Me gustó que la chica No dejó el personaje No, no, no Hasta ahora los mejores dos Son Ima ¿Y cómo era tu nombre? Mateo Ah, le dijo a Marto Esto es lo que Ver alumnos Ver alumnos tipo De mierda Me encantan En mi profesión Vamos, vamos, vamos Acción Se nota que es barata La podadora Está medio oxidada La podadora Por eso está roja Creo Creo que esto No va a funcionar Me pago Me pago Que esto Mirá que he probado Varias cosas Mate, tipo Te voy a pedir que me prestes Atención Porque Estoy prestando a ti ¿Estás prestando a atención? Miro desde ahí yo Te tengo acá Porque necesito que todos Estén atentos Porque ahora se va a venir El ejercicio final ¿Cómo? No, te queda Mami Ahora vas a hacer una licuadora Así que poné Trabajo la mano Chicos, chicos Vamos a ver la vuelta Vamos a ver la venda arriba Dale Ahora vas a ir al revés Vas a hacer un objeto Y vas a hacer una persona Porque a veces se nota Que el objeto Tengo esta Mami Escuchen, escuchen Vos Vas a hacer una lámpara Que no anda Perfecto Y vos vas a hacer así Y este va a ser tu interruptor Y cada vez que toque el interruptor Vas a hacer un sonido Que vos quieras Dale Y vos Podés reaccionar Ante Lo que vos quieras Con que eso no ande Ok, ahí Perfecto Vamos Soy la lámpara Perdón Ay ¿Qué le pasa? No Está medio rota Aprovecha y toca Toca toda la tinta Eso es a gusto Sigan en paper Dale Domi, Domi Necesito que escuchen Mis indicaciones Tocando esa lámpara Te diste cuenta Que te volviste Lamparafóbica Y que tipo Todos los objetos Que se parezcan A una lámpara Te causan Hot Hotness ¿Hotness? ¿Hotness o fobia? No, no Encima toca ¿Hotness o fobia? ¿Cómo? ¿Hotness o fobia? ¿Hotness? Perdón ¿Hotness? Ok O sea No, no Pero porque El interruptor está en la mano Claro ¿Por qué estás tocando teta, nena? Estaba aprovechando Que ¿Qué? 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 No, no, no No está working Hugo, Hugo Y me dijiste a mí, ¿eh? Ay, Dios No, tirá el reloj ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Y cómo pasa! ¡Qué raro todo! Está muy raro Está muy raro Está muy raro No, ¿por qué? Vení vos, vení vos, vení vos ¿Por qué no? Sí, sí, sí Vení vos, men ¿Sabés qué? Esa, ella, yo me enteré Que es la hija de Mika Frasquez Es la hija de Mika Frasquez A mí me dijeron que me calentaba Y yo estuve así Yo estuve con Mika Frasquez En varios, en varias cosas Y, ok Vamos a hacer una especie de impro De un minuto, muy cortita En que van a bardear Sí A su jefe Y su jefe es Domi Pero Domi los está escuchando A través de una pared invisible Que no existe Ok Y, ¿qué pasa? Vos vas a susurrar Tus pensamientos Cuando ellas dejen de hablar Como que Perfecto Excelente ¡Acción! No, no, me parece muy hija de puta Y, boludo ¿Viste lo que se puso hoy? Una ridícula Más allá de eso ¿Qué soretas? ¿Nos hace laburar, boluda? ¿De 8 a 8 de la noche? Dice que laburan 100 cada O sea, dale, boludo Encima machista Porque a los pibes les paga más Y nos deja irse antes No, eso es mentira ¿Viste que nos trata mal a las mujeres Y a los pibes? Tipo, ay, qué como son Es una hija de puta Y porque me gusta calentarle la pija La odio, la odio con toda mi vida Encima, ¿viste las zapatillas Que se puso asquerosas? No, asquerosas Pero aparte de eso Siempre viene como Chicas, frenen un toque Dele, tipo, espacio A hablar a Domi, ¿verón? Claro Están como Quieren ser el centro de attention Yo entiendo Claro, yo sé que le gusta Es un profete de otro Pero Pero dale Hay que darle lugar al otro No, no Encima Eso me da bronca Que a los pibes Siempre es lo mejor Y a nosotros nada Me tardan de machista La verdad es que yo solamente Me los quiero coger Es una bicha Es una serpiente La otra vez la escuché Estas también son serpientas Lo estoy muy bien Estoy muy bien Mirá Voy a decir mi top Yo sé que no voy a hacer Eso a los profes Vamos a tratar de hacer De vuelta la máquina Porque yo siento que me puede salir muy bien La de cortar pasto ¿Quedaste con ganas de hacer la depota ahora? Sí Siento que me puede salir bien Bueno La verdad Hacemos esto Yo doy mis despedidas Con mis promociones Y dale, vamos Hacé la podadora Qué raro todo Pero saltó la podadora La podatrola Ya A ver si puedo salir Le pusieron W40 Le pusieron W40 Me dio raro A mí me fería Acá me quedó Un pedazo de pasto Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vengan chicas Vengan ¿Qué está pasando? Les voy a enseñar a cómo saludar A ver Cómo saludar Ahí va Sí se hace ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Se nota que estuvo en Corrientes En Broadway Yo estuve en Corrientes En Broadway En Linderland En Fron En Trump Bueno, espero que podamos llegar ahí En Bora Bora Esperemos poder estar ahí Sí, una vez fui de canje A comer Ay, Hugo, me encantó Esperemos poder verte en cartelera, Hugo Me encantó la clase Sí, sí, ojalá Me encantaría que vuelvas algún día Ticket Bueno, chicos, voy a volver Ya siempre les digo que voy a volver O sea, no me rompan las bolas Voy a volver a hacer un show Esta semana, no La próxima Sepan que estoy todos los miércoles En el Teatro El Vergadero Mi obra se llama Parate y te vas Nada, quiero que sepan Que los quiero Y chau Chau Un botiquete, queremos Muy buena la impro Hicimos, chicos Estos brillos que se me canquivaban Todo La pudo ahora, ¿no? Era una impro de alto riesgo Por eso Chicos, pero Por favor Pero nunca sé una clase de teatro tan buena Te juro Sí, estuvo buenísimo Pero escúchense esto Porque nuestros amigos de Sinte Plus Nos trajeron un juego viral muy divertido ¿Qué les parece si jugamos? ¿Cómo es? ¿Jugamos nosotros? ¿Vamos a jugar nosotros? Hoy no jugamos nosotros Estamos para alentar a los dos oyentes Que se anotaron por Instagram Para venir a jugar Vinieron dos de ellos Ya los tenemos ahí Ahora los vamos a presentar Y la idea es así Tienen que adivinar el orden De los productos de Sinte Plus Que están en la caja ¿Vieron ese típico juego? Ok, perfecto Se juegan dos en orden Primero pasa un participante Y tiene que mover uno o más productos De los que están arriba de la caja Y nosotros les vamos a decir Cuántos aciertos tienen Comparando con el orden De las de abajo Gana quien acierta el orden De todos los productos Claramente Así que Los vamos a estar viendo jugar ¿No es cierto? Perfecto ¡Qué lindos los potes! Los tenemos por acá A ver Buenas, buenas Este es el típico juego ¿A quién tenemos por acá? Nacho ¿Nacho por acá? Laura Laura Nachito y Laura Bueno Para los que están ahí del otro lado Como ven Este es el típico juego Se debe conocer Acá abajo Está el orden de colores De las latas de pintura De Sinte Plus Perfecto Que tienen que ellos Ahora mover Con los ojos tapados No, con los ojos abiertos Ok, listo Ustedes intenten De no ver la pantalla De no hacer trampa Confiamos en ustedes Nacho y Laura Y ellos van a tener que empezar a mover Por orden ¿Tienen un minuto? ¿Les vamos a dar? ¿O un poquito más? Un minuto ¿Un minuto? Un minuto Entonces, ustedes van a empezar a mover Dicen, listo Y yo te digo Tienen dos correctos Listo, tienen tres correctos Así tienen que empezar a mover Hasta dejar los cinco El que ponga los cinco Gana ¿Quién quiere empezar? ¿Alguna preferencia? Laura Dale ¿Quién quiere empezar Laura? Perfecto Vení Te acomodo y te destapo Dale, Laura Vamos Despatárate vos si querés Me parece un poco raro Bueno ¿Cómo va Laura? ¿Todo bien? Bien vos Bien, ¿estás confiada? Bueno Debajo de estas latas Tenés las cinco latas en orden Cuando te diga ya Vas a empezar a mover Cuando vos querés Me decís y Y te digo cuántas latas Tenés en orden Si o no Dale Bueno Arrancamos Con el turno de Laura Dale Laura A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Vamos ¿Decís? ¿O sí o no? Ay, ay, ay Cambia, cambia Laura Ninguna, Lau Una Upa Apá Laura le pegó Una Le pegó a una Sigue en una Ay Cero Cero Ahí va, una 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 Dos Ahí va Tres Tenés tres, Lau ¿Cuántos segundos Vamos? Veintiuno Dos Tres Correcto Ok, le quedaron Le quedaron Diecinueve segundos Bien En cuarenta y un segundos Cumpliste la consigna Bien, perro ¿Está bien de número Para Nacho? Nacho atrás con ese antifaz Está medio raro ¿Decís que Nacho le va a pegar o no? Tirá Sí Nacho está muy fachero ¿Vos tenés que ganar? Bueno Aparte hay premio No, que no Que no, bien, bien, bien Y claro Bueno Nachito, querido ¿Estás preparado? Me la veo complicada Me la veo complicada Nachito, yo confío en vos, jefe Bueno Vos podés, Nacho Yo te quiero destapar a vos Yo sí Cuando abré Cuando soy Uy, me iba a decir Vení para acá Pero estamos en un chivo Bueno Cuando hace el puto No, no Estamos en un chivo Estamos en un chivo Vamos, vamos Bueno Nacho A la cuenta de tres ¿Contamos todos? A la cuenta de tres Tres Dos Uno Ya Epa Tenés uno, Nacho Tenés dos ¿Tenés uno? No, dos No, tres No Te cagué, te cagué Te cagó, lo cagó Te cagué No, no Ahí tenés dos No Tenés dos Tres Tenía tres ahí La cagué yo, eh Pará, después vamos a hacer empezar de vuelta, por favor Lo cagué yo, lo cagué yo, lo cagué yo Lo cagué yo Vamos de vuelta Pará, escúchame Esto es re machista de tu parte No, no, lo cagué yo, lo cagué yo, lo cagué yo Lo cagaste vos Que vaya Que él te pregunte cuando quiera No le digas nada hasta que él no te pregunte Porque si no, capaz Dale Lo cagué yo, lo cagué yo Lo cagué yo Perdón, Laura, eh, pero lo cagué Vos me preguntas, Nacho, eh Te quise ayudar y me emocioné Listo, sacate Hay una nueva posición Vos me preguntas ¿En cuánto? Tres Dos Uno Va Uno Dos Uno Cero Dos Tres Dos 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 Preguntame, eh Dale, Nacho Ya sabes cuáles están bien Uno Tres Dos Corredo Bien, bien, bien Cuántos Cuántos Ay, 47 segundos Lo hiciste, papá Lo hiciste Un aplauso para Nacho y Laura Muy bien Qué grande Bueno, pancá Qué buen juego Ganó Laura Pará Un premio Sí, 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 sí Vamos Laura Si lo querés entregar Vos, Manu, entregáselo vos A Laura Muy bien, Laura Era difícil, era difícil Felicitaciones, Laura Te llevás un premio de Sinteplast Para renovar tu espacio Sigue Hugo La gente de Sinteplast cuenta con infinitas posibilidades Para transformar nuestros espacios Y dejar volar la creatividad Porque el lugar donde vivís Habla de vos Descubrí todas las opciones que tienen para vos Visitando la web de Sinteplast Y sus redes sociales Gracias, Sinteplast Hermoso juego Gracias, Sinteplast Hermoso juego Gracias, Chico Gracias por participar Felicitaciones, Lau Quédense ahí cuando hablamos La rompieron Chicos, hablando en serio Haciendo de podadora Me hice mierda en los brazos No sabes lo que me duele Es difícil ser actor No sé si se nota en cámara Tengo la piel agujereada O sea, agujereo los britos Y bueno, te tomaste el papel en serio Sos una actriz de método, mamita ¿Qué le vamos a hacer? Es así Soy una mujer del espectáculo, mi amor Sí, ¿cómo no me vas a pelear, mi amor? Soy una mujer del espectáculo Con la podadora No, amiga, al principio no podía Yo me iba de cara al piso No podía, no podía Amiga, no sé que tomaste Como una fuerza de valor Pero de la segunda te resalió Al final, viste que fue Dije, esto no me va a ganar a mí Chicos, podemos contar firmas Para que me quede esta camisa ¿De quién es? Siento que me queda linda, ¿eh? Me gusta el color Es como software que un hippie conoce Sí, porque no es tu ya No, no, no Seguro es del papá de Flor Flor, ¿este de tu papá? Eh, no No, no es de mi papá Es de un ex Es de mi ex Te la compro La saqué de acá, del uso ¿Qué decís? Que bien ¿Me la llevo? No, no te la lleves Porque si no Después me van a venir a buscar a mí, ¿sabes? Bueno, puede quedar Puede quedar Para Hugo Ticket Bueno Che, hicimos de 3 a 5 Ahora son las 5 ¿Qué van a hacer a las 5? Porque ya se hicieron las 5 de la tarde Merendar Con Marta tenemos una reunión ¿Tenemos una reunión? ¿Por qué chicos empresarios? Porque se vienen cositas Ah, yo sé Qué lindo lo que se viene Se vienen cositas Que las estamos postergando Porque Marto nunca responde Procrastinación Marto tiene problemas Y después nos juntamos nosotros, ¿o no? Nos vamos a merendar para la reunión Y después venimos para acá A juntarnos con ustedes de vuelta Y nosotros arrancamos ahora Así que las esperamos Espérennos Espérennos que vamos a estar Re, re Sí, sí, sí Obvio Vos Manu ¿Ustedes? ¿Te quedás acá conmigo? Yo me quedo pensando Ideitas para el programa Perfecto Nos quedamos con Flor Ima, ¿qué es de tu tarde? Me voy a ir a hacer contenido Con mi novio Estuvimos haciendo unos videos nuevos Experimentando unos videos ¿Vis lo de los papis? Sí Yo le dije a Pablo Que me reí con los papis Si no lo vieron Vealos por qué Sí, sí, sí En la reunión de mamis Y por los padres gays En la reunión de mamis del colegio Los papis Así que si no lo vieron Vayan a verlos Porque bueno Y probablemente Si sale bien Mi TikTok es Imaparice Arroba guión bajo Y si sale bien Tu hija se llama Moria Beyoncé Sí No entendió No entendió Moria por Moria Kazan ¿No? Y Beyoncé por Beyoncé ¿Moria Beyoncé? ¿Hija? Claro, los papis tienen una hija Y van a la reunión de padres Me encanta Ah, es tipo Ok, entendí Es una tira de ficción Ah, eso me es claro Es muy graciosa Es muy graciosa Es muy graciosa Me encanta Así que vayan a verlo Bueno La tenemos a Marti Benza Por ahí para hacer el pase Marti Benza ya se sentó en la silla Se acomodó ¿Qué paja hacer pase con estos? Hola ¿Cómo va? ¿Qué lindo uso? Sí, te queda lindo ese color, Marti Gracias, chicos Te queda bastante lindo No, no te saluda el boludo Yo al final saluda todo menos ahí Vamos a pasar Todo bien Yo me voy a saludar Ella a Quintasillas nos saluda ¿Cómo andás? Gracias por lo del gusto ¿Estás bien? Sí, te da viendo el color Está muy bueno Ay, me vienen diciendo eso últimamente No, pero siento que estás como relajada Sí ¿Y estás igual que matás? Es psiquiatra ¿Vas y van a cajar? ¿Y la policía por eso te dopó? No, no, hace mucho que no lo vengo cancelando Ok Entonces le dije Fer, es momento Atendeme Creo que estoy demasiado relajada Sí, no sé qué te dio Porque se viene algo Claro Pero estás muy vape 2000 Me gusta, estás muy lindo Gracias, chicos ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? Bien, muy lindo En la verdad cuando viene Ima y se alinean las cosas El programita sale increíble Así que muy lindo Muy bien, muy bien ¿Qué tienen ustedes para hoy? Hoy tenemos... ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué productora? ¿Tuviste tranquila? Que parece Marti también Que la adoparon semana ¿La alineés? Las cosas siguen igual Seguís sin leer la rutina Seguís sin... Sí, mejor... Sí, sí, sí Pero no sé explicarlo, boludo Mejor que agua le estén subiendo el sueldo Tenemos un programón Un programa de la hostia Eso decimos todos cuando no sabemos qué decir Me gusta el cinturón también Te gusta, gracias Era el único que caminaba Está bien ¿No tenés cinturón blanco? ¿Vos la piensa? No tengo, no tengo ¿Puede ser que sea un cordón de zapatillas? No, amiga Ah, ok Es la nueva moda ¿Dónde está el pato? El cinturón de Moe, literalmente No sabes de dónde es No te puedo decir No te da mea Seguramente es de Gucci o algo así El cinturón para 400 dólares Exactamente, exactamente Bueno, siempre hay programón en DDT Así que los dejamos con los chicos Hoy están los cuatro No sé, no llegaron Todavía no llegó nadie Ella y yo Ah, joya Habíamos puesto algo De que tenían que pagar Si llegaban tarde Ah, bueno Sí, pero bueno Solo lo hacen cuando llegan yo Perdón Es que este horario Les queda un poco más con tráfico Sí, ahora deben estar por Banfield todavía Los piden Ok, joya Ah, joya, los piden Y a la vuelta ni te cuento, eh No, a la vuelta no quiero saber Bueno ¿Y te bancás una apertura sola? Re ¿Dios a Queen? Obvio Obvio ¿Qué le estás aportando a Marty Benza? Es más que ni vengan Son re pusados Tienen las pelotas infladas Monólogo de la tía Igual dicen Qué cara dura, Marta Y que ayer no fuiste al sorteo también Ayer no fui al sorteo No, 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 no Yo estaba Yo estaba, yo estaba Sí, bueno La vi, dije La vi, dije Y, sí Cami vivía 15 minutos Claro, está bien Ah, llegaron las chicas Ah, llegaron No sé cómo nos están puteando, eh Cinco puntos Chicos, la re extrañé mal Qué careta que sos, Martínez Nico, sos el mejor hombre del mundo Hoy cumple dos años con la novia Ay Dios, me dio dándose un beso Ay Chicos Chicos, vayan a ver Me voy Vayan a ver ya toda la historia de Nico El último hombre Le agarró la casa El último hombre Sí, sí Sos hermoso ¿Qué estás linda, Cato? Re tierno Nico, yo te re banco Yo mañana cumpliría un año con mi ex No No llegaste al año Lloraba Para mí Y va el Nico subió la historia Porque le estaba piando La Golden Hour Se le ve la mandíbula La Jolain Cuando la agarra Se le ve Mucho me voy Es el de los tatuajes Bueno, listo, me voy Y la novia ni aparece Él se quería mostrar a él, Nico Pero venía a decir tu frase Claro, Nicolás La tiramos todos juntos A la cuenta de tres 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 Tres